Buenos días a todos, soy Belén, es un placer estar aquí, vengo del norte, hace sol y me encanta. Vamos a pasar una mañana juntos trabajando en un taller de storytelling y yo quería comenzar esta jornada. Tenéis un papel en la mesa, lo que me gustaría es hacer un ejercicio que nos va a servir para comprender el proceso, el viaje que vamos a comenzar hoy. En esta hoja me gustaría que escribierais en una frase cuál es la premisa de vuestro proyecto, es decir, explícame en una frase de qué va tu marca, empresa o producto y dos, por qué lo haces. Entonces, en lugar de presentarnos como soy Andrea y Agotal, vamos a hacer este ejercicio, luego os pediré también que por favor pongáis un papel con vuestro nombre en la mesa y después de diez minutos para hacer este ejercicio pasaremos ya a la presentación para comenzar, ¿vale? Dos frases, ¿cuál es la premisa de mi marca, producto o servicio y por qué lo hago? Si alguien no tiene ni marca, producto o servicio y está aquí por amor a storytelling, no importa porque la vida es un viaje, entonces veo que me pones cara de yo soy una de ellas. O te inventas un producto o seguro que tienes algún proyecto en el que te interesa tu hijo adolescente, a ver cómo lo sacas adelante, pues entonces puedes elegir cualquier proyecto. No hace falta que sea real, puede ser imaginario. O si ahora te tuvieras que contar en una frase, ¿cómo te contarías? ¿Vale? Imagínate para tu Twitter, no sé qué pone en tu Twitter. Por eso. Muchas de mis hijos. Ah, pues mira, el ejercicio de hoy va a ser muy útil en ese caso, creo. Gracias. 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 , ¿Y no hay que poner el nombre? En una frase cuéntame de qué va tu proyecto, servicio o producto y en otra frase por qué lo haces. Gracias. 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 Vale, vale. Gracias. Gracias. El cartel, el cartel. ¿Estamos ya? Sí. Un minuto. El objetivo del taller de hoy es, en la medida de lo posible, ofreceros herramientas que permitan conocer qué elementos necesito para crear un buen relato de marca, cómo es el mundo en el que vivimos y por qué el storytelling se ha convertido en un elemento central en el branding de las marcas y luego voy a hablar mucho de mitología. Yo soy de formación filóloga alemana y no creo en el storytelling como una moda, aunque ahora está de moda, pero lo cierto es que vengo a defender una posición mucho más humanista de las historias porque el ser humano siempre ha necesitado contarse relatos para tratar de crear significado y comprender cómo es el mundo en el que vivimos. Lo único que sucede es que en este momento la tecnología está formando parte de ese relato. Así que necesitamos historias nuevas, mitos nuevos que nos ayuden a avanzar como sociedad. El objetivo de este taller es dinámico, podéis preguntar cuando tengáis dudas y de hecho en cada sección he introducido una serie de preguntas que tienen la finalidad de haceros reflexionar. Entiendo que la mayoría de vosotros estáis aquí porque tenéis un proyecto y queréis ver cómo ponerle patas a nivel de comunicación, así que la función es también, en la medida de lo posible, aterrizarlo a una cierta metodología. Aquí tenemos una… Sí, sí, pero acabo de verte. ¿Cómo te llamas? Yacinca. Yacinca. ¿Y cuál es tu proyecto? Bueno, la idea un poco es que nosotros estamos implantando una empresa familiar aquí en Murcia, que tiene 35 años en Venezuela y hizo su filial aquí en Murcia, hace 8 años. Y bueno, en el punto de… se encarga todo lo que es suministro para equipos médicos hospitalarios. Ajá. Y bueno, estamos trabajando todo lo que es la implantación de la empresa. Muy bien. Pones por favor un cartel con tu nombre. Bien, igual apagamos por favor la luz de… Se habla mucho de crear historias de marca y sin embargo a mí me gusta más la idea de explorar en busca de esa historia que ya existe. Una historia no solo tiene la capacidad de sacarnos de nuestra realidad, sino también tiene la posibilidad de cambiar nuestro punto de vista. Y para mí eso es lo mejor que tiene una historia. Resido en Pamplona desde hace un año, doy clases en la Facultad de Comunicación como profesora asociada y me trasladé allí para no seguir viajando tanto. Pasaba muchas horas en un tren hasta ese momento. Y un día salí a caminar por el camino de Santiago y me encontré con José Mari. Aquel día yo iba coleccionando uves para un proyecto y él tenía una uve en su camisa y comenzamos a hablar. Y José Mari me contó la más bella historia sobre el amor que yo he escuchado en el último tiempo, que además me sacó de mi punto de vista sobre las relaciones. Esta historia está en audio, luego quien quiera se la paso para escucharla. Lo interesante es que al lado de la casa de José Mari, podemos apagar la otra luz, es que es… Vi esta fachada y me encantó, los tortolitos, la hiedra alrededor, me pareció un nido de amor maravilloso. Entré a casa de José Mari, tomamos un aperitivo, salió su esposa y aproveché para preguntarle, y esa casa tan bonita aquí al lado, con estos tortolitos, me dijo, es una casa de citas. Y en aquel momento algo dentro de mí hizo lo que siempre me sucede cuando una historia tiene esa capacidad de sacarte de tu imaginación, los tortolitos, pichoncitos, 50 años casados que viven en, a un nido de amor, una casa de citas, ¿por qué no? Bueno, esta es la maravillosa capacidad que tienen los relatos y es mostrarnos que la realidad hemos de ser capaces de verla desde múltiples puntos de vista y que nunca tiene una sola cara. Esta es una historia, o sea, esta es una idea que hoy vengo a defender mucho y es, seamos capaces de contar la complejidad, ofrezcamos nuestra marca desde un punto de vista completo que permita más de una lectura y sobre todo que nos ayude a entender la complejidad de la vida. Traeré muchos ejemplos para, de alguna forma, mostrar lo que vengo a explicar. Muchos de vosotros trabajáis en el mundo de la tecnología y ahora más que nunca tenemos en nuestro poder hacer una herramienta que es precisamente Internet y las nuevas tecnologías que nos permite crear maravillas. Pero esto no hace, esto es un medio, no un fin. Por mucho que la herramienta nos permita avanzar y realizar cosas muy diferentes, vamos a necesitar siempre el significado que hay detrás. Con mis alumnos hacemos un ejercicio, a partir de esta fotografía crea un relato de dos líneas y explícame qué está pasando aquí. Y lo cierto es que la gente, había una vez un monje budista que venía del Tíbet y entonces él quería subir al séptimo cielo. Esta imagen corresponde a un fotógrafo, el fotógrafo francés, de nombre François Mori. François Mori recibió como encargo hacer unas fotografías de un artista chino que cree en la fotografía como magia, en la fotografía como posibilidad para crear un escenario que te permita soñar. En una entrevista realizada después de haber sido elegida su fotografía como una de las mejores del pasado año, Francis Mori dijo Me contaron que en China los artistas muchas veces no comentan su trabajo de manera que el espectador pueda hacer su propia interpretación. Para este encargo de la Associated Press, mi misión era mostrar que Li Wei estaba volando sobre el cielo de París. No tenía ninguna grúa para fotografiarle desde un edificio cercano, así que decidí tomar una simple foto desde el suelo con el cielo como decorado. De pronto me di cuenta de que había capturado ese concepto de Li Wei desafiando a la ley de la gravedad. Creo que podría decirse que si miramos con sencillez a veces no tomamos fotos, las recibimos. Yo podría acabar aquí el curso y es, creo que si miramos el mundo con sencillez a veces no creamos historias, las historias vienen a nosotros. Tenemos la capacidad de descubrirlas y de encontrarnos con esa sorpresa, con ese misterio que aunque nuestra marca sea tecnológica, no tenga que ver directamente con la imaginación, puede ofrecernos esta magia que nos ayuda de alguna forma a avanzar. Facebook ha sacado recientemente en Estados Unidos una aplicación Paper solamente descargable por ahora en Estados Unidos, cuyo objetivo es crear una herramienta, una app que sirva para optimizar la forma en la que las personas cuentan historias a través de la plataforma. Paper es un proyecto en el que Facebook ha trabajado durante tres años y que demuestra que cuando la tecnología pone a la persona en el centro, la persona es capaz de hacer maravillas con esa tecnología. Y también demuestra que el hecho de que una empresa como Facebook ponga tanto interés en desarrollar aplicaciones relacionadas con el storytelling, ahora más que nunca estamos hambrientos de poder encontrar medios para expresar nuestra creatividad y conectar con los demás. Así que en la primera parte de este taller voy a centrarme un poco en la idea de por qué contamos relatos, por qué contamos historias y por qué de pronto ahora mismo el storytelling es una moda y todo el mundo habla de ella. ¿Conocéis a este señor? Antonio Núñez es uno de los máximos exponentes del storytelling en España. Tiene tres libros, uno es Será mejor que lo cuentes, otro es La estrategia del pingüino y el otro es Storytelling en una semana. Para los interesados su web es AntonNúnez.com y en una entrevista que tuve la ocasión de hacerle en Madrid para una consultora que se llama C4E, Antonio decía, cuando contamos una historia estamos relatando algo integrador, algo que pulveriza barreras y diferencias y que nos ayuda mejor a comprender el mundo y a nosotros mismos. Por eso todos tenemos el placer pero también la obligación de contar relatos porque compartiendo historias estamos mejor como colectivo que convive. Y es que realmente un relato es eso, es un ejercicio que nos ayuda a abordar la ambigüedad, a comprender la complejidad. Esta es la historia de amor más interesante que he encontrado en el último año, la encontré en las calles de San Francisco, es una ilustradora y esto es Storytelling, es la capacidad de expresar con una imagen un universo y de abordar la ambigüedad, de abordar las mujeres de la sala sobre los hombres también, pero todos rápidamente hemos conectado con esa enorme diferencia entre I like you y I love you. Y esto no se ocupa todavía como seres humanos en el siglo XXI, el descubrir qué es el amor, el abordar cuál es la diferencia entre el amor y la atracción, el qué significa me gustas o te quiero y toda esta serie de cuestiones. Esta aplicación está muy bien, es una aplicación, la encontrarás en notography.com, te permite para los que no sabemos diseñar, volcar el texto y automáticamente diseñar un póster. Y en el pasado San Valentín crearon, uno de los autores de la plataforma creó esta frase que decía, nuestro amor durará para siempre, no estoy seguro de si la relación hará lo mismo. El amor causa una gran adicción. De esto va también nuestro mundo actualmente, de abordar la ambigüedad, de tener la posibilidad de, incluso en un mundo postmoderno como el actual, encontrarte con cosas como esta. Creo que estoy embarazada de ti. Movistar le informa que el suscriptor que usted intenta contactar está fuera de servicio. Sé que eres tú, escribiste mal Movistar. Perdón, es que me hace mucha gracia cada vez que lo leo. Movistar con V le informa que el suscriptor que usted intenta contactar está fuera de servicio. Esto es storytelling en nuestro mundo actual. No se trata de crear una hoguera y volver todos allí a ver qué nos contamos alrededor del fuego, sino de utilizar las nuevas tecnologías para crear relatos que doten de significado a nuestra vida. El Doodle de Google, el pasado San Valentín, permitía crear un mensaje de amor que enviar a una persona a la que aprecias y así sucesivamente. Me encanta este último diseño del David Wicks Studio, que es una silla que te permite encontrar una cierta soledad en un mundo lleno de ruido. Es esta necesidad de la que hablaremos también hoy de encontrar momentos de aislamiento para poder conectar con los demás, de desconectar para poder conectar y de ser capaces de contar historias no solamente con palabras, sino con los cinco sentidos, con el diseño, con, hablaremos hoy de esto también, que cuenten un relato integrador. Puedes crear algo que dé sentido y que al mismo tiempo genere un alto nivel de comunicación con tu usuario y que en muy poco tiempo y gracias al diseño cree una conexión con el usuario que comunique algo lleno de emoción. Tatli es una marca de tattoos, están en Nueva York, me encantan, las he probado, compré un paquete para ver qué tal. Es esta sensación de qué pasa si modifico mi piel por un instante, por una semana y qué pasa si lo hago creando tonterías como estas. Este tattoo lo creó James, él se pone todavía como el que todavía queda restante, pero es este juego lúdico que el usuario de hoy en día demanda, la capacidad de contarle una historia que transforme su día, aunque solo sea por un instante, que por un instante le permita jugar, interactuar, ser otra persona, ver otra faceta de su propia vida y así sucesivamente. En el último año, en concreto, bueno, más bien en los últimos dos años, a raíz de una entrevista que le hice a Jonathan Harris, que es el fundador de uno de los lugares más bellos que hay en internet ahora mismo, que se llama cowbird.com, le pregunté qué libro estaba leyendo en ese momento y él me habló de Joseph Campbell y The Power of Myth y yo no conocía el libro y lo compré por Amazon y ese libro realmente cambió parte de mi vida de una forma bastante, diría que bastante importante. Joseph Campbell fue un mitólogo estadounidense que dedicó su vida a analizar y comparar los mitos en las distintas culturas y civilizaciones y su libro, The Power of Myth, bueno, uno de ellos tiene una obra muy prolífica, habla del viaje del héroe del que hablaremos también en el taller de hoy. Lo interesante es que ese libro, The Power of Myth, que fue publicado a partir de una entrevista que le realizó un periodista, tiene un extracto que dice así, le pregunta Bill Moyers, ¿por qué pensamos en términos contrapuestos? El bien, el mal, lo bello, lo feo, lo grande, lo pequeño, porque no podemos pensar de otra manera, es la naturaleza de nuestro tiempo, le dice el periodista, y contesta Joseph Campbell, es la naturaleza de nuestra experiencia de la realidad. Y después de leer esta frase comencé a pensar en los mercados, comencé a pensar en mis clientes, y me di cuenta que efectivamente nuestro mundo actual está lleno de dualidades. Tenemos marcas premium de personas que acceden a productos de lujo, que sin embargo combinan con productos low cost. Una mujer que lleva un bolso de Louis Vuitton y una camiseta de H&M. Y luego tenemos a personas, en el mundo de la moda, esto se ve con mucha facilidad, a personas que son capaces de ahorrar durante bastante tiempo para tener acceso a un producto que no es propio de su nicho, ya sea un producto de tecnología, quiero ahorrar para comprarme un Mac, quiero ahorrar para comprarme un bolso de Louis Vuitton, o algún producto cuyo universo me ayude a hacer un viaje que en teoría está fuera de mi alcance como usuario. Tenemos más dualidades, tenemos una parte del mundo que está hablando de consumir conscientemente, la moda slow que se hace con conciencia, siendo muy delicada en los procesos y en la elaboración del producto, y luego tenemos todo este mundo de la fast fashion, donde lo que importa es el cambio, crear deseo, dar salida a este deseo. Tenemos marcas pequeñas, algunos de vosotros incluso habéis creado un proyecto que busca ser nicho en un mercado muy grande, y luego tenemos grandes corporaciones que trabajan a nivel internacional. Tenemos todo un movimiento de globalización que hace que sea difícil identificar dónde está este centro comercial. ¿Dónde está este centro comercial? ¿En un barco? No, no, pero es la primera vez que alguien responde a algo tan original. No, no. ¿Quién ha dicho esto? Puede ser cualquiera. Este centro comercial, yo siempre lo escojo porque mi familia tiene una empresa de palmeras, entonces es un homenaje a... Pero este centro comercial no está en Elche, pero bueno, los ilicitanos en una ida de hoy igual podrían llegar y hacer un centro comercial, no a palmeras, este centro comercial está en Dubái, pero este centro comercial podría estar en Málaga, tranquilamente, o podría estar en... La globalización ha hecho que por un lado el mundo se haya homogenizado tanto que encontrar algo verdaderamente original resulta muy complejo. Por eso cuando de pronto encuentras lugares como este, que se llama Saúl y está en Guatemala, llevo dos años yendo a dar clase allí en verano, entras y directamente conectas con la tradición de un país cuyos colores, cuyas texturas, forma de plantear el consumo, tiene mucho que ver con el compartir, con el gozar de la vida y sabes que esto es propio de aquel lugar. Así que en todas esas dualidades empezamos a comprender que una historia debe siempre abordar la dualidad. Una historia, la historia de nuestra marca, nunca puede quedarse con solo una faceta de la marca, porque en un mundo lleno de dualidades lo que vamos buscando son historias que nos ayuden a comprender esa ambigüedad. Voy a insistir mucho en esta idea porque la mayoría de marcas hoy en día cometen dos errores. El primero es huir del conflicto y el segundo es no abordar esta ambigüedad. Ofrecer historias muy simples que no conectan con la complejidad propia de la vida. Ninguno de nosotros tiene una vida perfecta, así que no necesitamos historias perfectas, necesitamos historias que nos ayuden a comprender los nudos propios de la vida de las personas. Esta campaña es antigua, pero me sigue encantando por dos motivos. Uno, porque expresa de una forma muy bella la economía creativa, donde el usuario es el centro de la experiencia y el producto es solo una excusa para contar una historia que conecte con el usuario. ¿Qué premisa tiene este anuncio en una frase? Comodidad. No, este anuncio trata de abordar una ambigüedad. ¿Cuál es esta ambigüedad? Es un hebre, aunque sea un borracho. Muy bueno. Los héroes de la noche. Estamos hablando de los héroes de la noche. ¿Qué más ambigüedades trata el anuncio? El ganar. Ganar y perder. Ganar y perder. ¿Qué significa ganar, no? Ganar y perder. ¿Qué más? Se lo pasan bien por la noche y no se trabajan por la noche. ¿Qué más? Yo he visto algo distinto que es nostálgico. No sé, lo he visto muy... Nostálgico. ¿Nostálgico? ¿O es que estás pensando en tu...? Has echado de menos hasta las 5 de la mañana. Yo he visto un poco como orientado a gente a lo mejor de que sea que ve ese vídeo, porque es un mundo que el de los futbolines y el de los... Esto ya no existe casi. O sea, es muy difícil encontrarlo. Ah, sí. Yo creo que sí. A lo mejor la bolera no tanto, pero ya no te imaginas una noche a lo mejor. El momento del karaoke, todos tus amigos ahí dormidos y tú ahí echando el resto, es muy mítico. Nostalgia. Emociones compartidas, sobre todo. Emociones compartidas. Bueno, está cerrando el local, sí. ¿Qué es interesante? ¿Recordáis aquellos anuncios de joven, aunque sobradamente preparado? En plan, esto los que somos un poco más jóvenes, ¿no? Pero la gomina, el coche, todo bajo control, joven, aunque sobradamente preparado. Esto ya no... La economía creativa juega en una ambigüedad distinta y es lo importante es estar en el juego. Si fallas y no metes el botellín, no importa, pero tú estás allí teniendo la experiencia a las cinco de la mañana y estás viviendo. Hay una frase de Joseph Campbell que dice creo que la gente habla mucho del sentido de la vida en términos de encontrar un motivo para vivir. Dice, cuando creo que el sentido de la vida tiene que ver con la capacidad de sentirte muy vivo. Y estuve pensando mucho sobre ello y es cierto que uno puede sentirse muy vivo independientemente del escenario. En una enfermedad puedes sentirte muy vivo, levantando un negocio puedes sentirte muy vivo y sin embargo estás enfrentándote a un montón de dragones todos muy oscuros. Es decir, la capacidad de sentirse muy vivo no tiene que ver con el éxito sino con el proceso, con aquello que estás acometiendo. ¿Qué es interesante? Esta marca elige todos sus productos, han aparecido zapatillas, camisetas, Puma ha hecho su desfile completo, pero me está contando una historia que busca abordar la ambigüedad y es, la vida es un juego y si quieres puedes formar parte de él. O, aterrizado en la marca, la vida es un juego y si llevas Puma puedes formar parte de él. Detrás de cada comunicación de una marca, si la analizamos detenidamente, encontramos una premisa. Y cuando tenemos premisa, tenemos historia. Y mientras no tenemos premisa, no tenemos un call to action, no tenemos un, dame un motivo para que yo me comprometa con tu proyecto. Por eso os he preguntado al inicio de esta sesión por qué lo hacéis. La mayoría de marcas, me incluyo entre ellos, traigo varios errores que he cometido en los últimos años, hacemos comunicación descriptiva. Prendas únicas a precios asequibles. Pero eso es descriptivo. Yo no te estoy haciendo una invitación emocional para que tú formes parte de mi proyecto. Sin embargo, si yo te digo, ¿cuándo fue la última vez que te diste una segunda oportunidad? Ahí te estoy comunicando una cosa diferente. La mayoría de nosotros creamos premisas descriptivas de nuestros productos o servicios cuando de lo que se trata es de crear un call to action que me diga, la vida es un juego y si llevas una espuma, puedes formar parte de él. Aterrizado a la marca de la que, a la marca, producto o servicio para el que trabajemos. Insisto, comentarios, dudas, reflexiones sobre la marcha son bienvenidos. Así que lo que hoy en día las marcas nos ofrecen son relatos. Y hay un motivo que explica el hecho de que hayamos llegado a esta situación. Lo veremos también más adelante. En parte, el consumo se ha convertido en un acto creativo. Últimamente estoy muy ocupada con la cuestión eco. Ocupada porque estoy un poco enfadada. O sea, ahora de pronto parece que el futuro sostenible solo es... Esta es una reflexión de ayer de ocho horas de viaje. No estoy segura de que sea válida. Pero, ¿qué me preocupa? A ver qué pensáis. Pero, de pronto, parece que cuidar del planeta y cuidar de tus hijos tenga como condición que pertenezcas a una clase social elevada. porque eso cuesta mucho dinero. Tanto como comer macrobiótico, consumir comida orgánica. De manera que parece que lo que en principio era un motivo muy bonito y muy bello de cuidemos el planeta y demos a nuestros hijos un futuro mejor, se ha convertido en una moda a la que determinadas personas con un poder adquisitivo alto tienen acceso. Y mi pregunta es ¿y el resto qué pasa? ¿El planeta no lo podemos cuidar? Bueno, aquí lo dejo. Es solamente una reflexión. Pero, el consumo... O sea, ¿pero por qué lo cuento? Porque comprar camisetas de algodón orgánico, consumir comida macrobiótica y hacer el veraneo en un sitio supergreen del Green me posiciona como persona. Cuenta algo sobre mí. Igual que lo cuenta ir al SOS, usar MAC, tener un BMW o llevar, ir en bicicleta, el consumo como acto creativo dice algo sobre nosotros. Y gracias a los productos que consumimos creamos un relato sobre quiénes somos y qué lugar queremos ocupar en el mundo. Cuando una modelo famosa hace esta afirmación sobre la comida macrobiótica y los productos orgánicos se está posicionando de alguna forma como persona y como marca personal. Argumentos sí, pero también narración. Cuando nuestras vidas desbordan información y datos ya no basta con ofrecer un argumento efectivo. Siempre habrá alguien capaz de encontrar un contra-argumento que rebata tu argumento. La esencia de la persuasión, la comunicación y la comprensión de uno mismo ha pasado también a englobar la destreza a la hora de elaborar una historia convincente. Cuéntame algo que me emocione. Cuéntame algo que yo diga yo quiero estar ahí contigo, yo quiero hacer ese viaje con tu marca porque si lo que me cuentas es algo más de lo que ya está ahí fuera que hacen otras muchas marcas de tu competencia, ¿qué motivo voy a encontrar para hacer ese viaje con tu marca y no con alguna otra? Algunas preguntas a trabajar. Primero, y esto os invito a, ya que tenemos varias marcas o la mayoría tecnológicas, podemos hacerlo en conjunto. ¿Cuáles son las cualidades pensáis que abarca en estos momentos la tecnología? Esta es una pregunta conceptual, lo sé, pero creo que si cogemos unos post-its y trabajamos sobre ella podemos descubrir algunas cosas interesantes, interesantes, interesantes. ¿Qué dualidades creéis, por un lado, que aborda vuestra marca? En un mundo global, ¿cómo se refleja el talento local de tu producto o servicio? Si tuvieras que elegir cinco atributos de tu producto o servicio, ¿cuáles serían? Y en una lista de tres a cinco, ¿qué experiencias crees que puede vivir tu consumidor gracias a tu producto? Y en otra lista de tres o cinco, ¿qué emociones crees que despierta? Entonces, yo creo que si os parece son las diez, dedicamos media hora y podemos crear pequeños corners en la pared donde cada uno podéis trabajar un poco este tema, ¿vale? La idea es poder aterrizar los contenidos de la forma más práctica posible. Son y media. Si os parece, vamos a comenzar con el grupo de tecnología que nos va a presentar sus conclusiones. Entonces, practiquemos el método del pitch, ¿no? Es decir, rápido, ¿vale? Vamos a hacerlo en como mucho cinco minutos. Un portavoz. ¿De tecnología? Sí. No lo hemos hecho sobre tecnología. Ah, al final no. Ah, muy bien. Sobre la ciencia de Ricardo de las Tegas. Ah, pues está pendiente de venir, vale. Pues entonces vamos a empezar por aquí. Empezamos contigo. A ver, dentro de... Vale, perdonad. Para que este ejercicio sea útil, vamos a intentar ayudarle entre todos escuchándole. Si hay algo que vemos que podemos aportarle que le falta o le sobra, se lo decimos y así el ejercicio todavía es más útil, ¿vale? Nicolás, dice, nuestra marca, al final, nuestro proyecto, lo que hace es conocer al usuario de cualquier centro comercial, cualquier tienda, cualquier hotel, cualquier superficie cerrada o abierta, ¿vale? que vaya a comprar. Tienes cinco minutos, ¿eh? Ah, vale. La dualidad es que nuestro cliente percibe que conoce al usuario que antes no conocía. Un centro comercial, a pesar de un centro comercial, antes lo que tenía era que su cliente era la empresa que le arrendaba el local. Y ahora se da cuenta que como no llenen los locales y no conozca a su usuario y por qué vienen, pues no pueden arrendar su local porque no tienen gente. ¿Vale? Entonces, el reconocimiento es el tanto de conocimiento y luego la comunicación que llega con el cliente. Un centro comercial, un hotel, un parámetro como eso. No se corre con eso pero no se habla directamente con el usuario. O sea, no podía decirle absolutamente nada. En los sistemas sí que puede decirle cosas. Y no solamente le puede decir cosas sino que solamente cosas que le interesan. Es decir, dentro de una aplicación como Google a mí me puede llegar 50 ofertas de índole brasileña y a mí no me interesa hacerme a índole brasileña. ¿Vale? Yo de momento no. En nuestro sistema eso no pasaría. Sino que el cliente perseguiría una comunicación solamente con lo que le gusta. El talento local que podemos ofrecer en un mundo global pues es que nosotros sí que podemos diferenciar y que podemos decirle a nuestros clientes en base a la medición de datos cómo funcionan las campañas locales en cada zona donde tenga un centro comercial, un hotel, etcétera, etcétera, con respecto a las campañas globales. Cinco atributos que tiene nuestro sistema. El cliente percibe que conoce el comportamiento de su usuario, puede venir campañas de marketing y puede generar estrategia en base a la medición de esas campañas de marketing, puede lanzar un mensaje diciendo vengan ustedes a ver el fútbol a 600 personas de un perfil determinado y pueden saber cuántas ya han venido, si esa campaña ha funcionado o no, o vengan a ver ustedes que viene un poco yo, si viene la gente, si no viene, para poder repetir. Ofrecer al usuario solamente aquello que le interesa, como he dicho antes, mediante un sistema de inteligencia artificial, diferenciamos entre los diferentes perfiles y las propuestas que le llegan al usuario no son todas las mismas. Una aplicación con centro comercial para ti no es la misma que para mí. Y el cliente trata a su usuario de forma a mí, porque solamente le ofrece cosas que le pueden interesar. El usuario se siente big y otra cosa muy importante es que sabe que el producto que le están ofreciendo está en el lugar donde se lo están ofreciendo, porque no es una herramienta estática, se tiene dinámica, todos los días se pueden introducir cosas nuevas, etc. La experiencia, sobre todo seguridad a la hora de tomar decisiones, porque si tú tienes datos sobre cosas, puedes tomar decisiones mucho más consensuadas, la posibilidad de comunicar directamente con tu cliente, yo puedo hacer un mensaje únicamente a un tipo de perfil del cliente que quiero en un momento determinado, uno o mismo, puedo lanzar cupones, propuestas, servicios... Un minuto, un minuto. Y el usuario siente que la marca se preocupa por ello. Las emociones para el usuario pueden generar impulso a la compra y puede sentir que le conoce y que le mima. Has tocado un tema interesante que vamos a ver a continuación y es, en toda marca debemos identificar muy bien, bueno, hay tres elementos clave que son la marca, el cliente y el producto o servicio. Vamos a hablar a nivel de mitología de tres grandes elementos. Uno, el mentor, el héroe y el objeto mágico. El error más común que se comete en comunicación es pensar que la marca es el héroe. Cuando consideramos a la marca el héroe, nuestro relato es del tipo, somos una empresa con 30 años de experiencia en el mercado, líderes en producción y servicio, no me interesa. Cuando el héroe es mi cliente es cuando somos capaces como mentores de crear estrategias o campañas donde identificamos a nuestro héroe y sabemos le interesan las inglés brasileñas o pasa de las inglés brasileñas y entonces le podemos dar un objeto mágico que se llama cupón para ir y hacer realidad su sueño. Estamos en un momento donde uno, no ruido, por favor, no necesitamos más ruido. Conozco todo un movimiento de gente que nos estamos dando de baja de newsletters en las que nunca nos dimos de alta, que no nos interesan para nada y que no son más que ruido. Es como pretender ligar, decir, que me mandes 500 whatsapps no significa que vayas a conseguir que vaya a cenar contigo, se trata de que seas relevante para mí, que me ofrezcas algo que diga ah sí, sí, a ver, a ver, a ver, ¿quién es? ¿Qué hace? Que me interesa. Un japonés, venga, vamos. Entonces, si no me hago las ingles brasileñas, no me mandes un cupón y ten la delicadeza de intentar personalizar. Al final, ¿qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con un modelo de comunicación donde la persona está en el centro y comunicar es llegar al corazón de otra persona y hacerlo de una forma personal. Lo que hacíamos previamente era la guerra. Si te pongo el anuncio 18 millones de veces ¿vas a no hacer zapping? No, mira, no me interesa. Eso no era comunicación. Interesante mucho en tu relato. ¿Quién es el héroe de mi historia? ¿Quién es el mentor? ¿Y dónde está el objeto mágico? ¿Y qué importante es no confundirnos y no convertirnos en el héroe de la historia sino en el mentor? Siguiente proyecto, Juan Antonio, por favor. El proyecto es una asesoría para temas tecnológicos y de comunicación para la primera. O sea, sería como presentarle a una pequeña empresa o un negocio pequeño un servicio que le diera la herramienta y la asesoría para aprovecharlas en el ámbito de la presencia en Internet y en las redes sociales. Vale. La primera pregunta, la dualidad sería si la nueva tecnología y la nueva tecnología está cerca en la tarefa a los clientes. Muy bien. el talento local que reflejaría con respecto a lo que podría ser un producto estándar para todo el mundo pues sería el conocimiento de la realidad del cliente de mi cliente, por decirlo. Vale. O sea, personalización. Sí. Respecto a la tercera, los cinco atributos de mi producto de estos servicios serían modernidad, cercanía, actividad, crecimiento y responsabilidad. Muy bien. De tres experiencias que podría dar por construir mi marco de servicios sería siempre estoy hablando de mi cliente o del cliente de mi cliente. Sería encontrarte un cliente inesperado formar parte de un evento global, o sea, de algo que esté fuera de las paredes de tu propio negocio y ser pionero en algo y ser reconocido por ello. Y respecto a la lista de qué emociones provoca, he puesto satisfacción, orgullo de marca y reconocimiento. Muy bien. me parece muy interesante la dualidad que has mencionado de las nuevas tecnologías alejan o acercan a nuestros clientes. Es muy importante tener medida en nuestra comunicación. Podemos tener una buena historia, pero si abusamos de la comunicación podemos llegar a convertirnos en algo no apetecible para nuestro cliente. Así que ten en cuenta que el nivel de escucha de tu audiencia es limitado y que si pasas el tiempo demandando su atención cuando la necesites de verdad tu cliente no va a estar ahí. Es mucho mejor comunicar poco y muy bueno y sobre todo saber cuándo necesito demandar la atención de mi cliente para que cuando eso suceda mi cliente esté dispuesto a escucharme en lugar de practicar un ruido constante que hace que mi cliente al final se canse de mí y aunque la comunicación sea de algo relevante no le queda atención para para darme como marca y por otro lado una historia siempre nos lleva a un lugar inesperado vamos a hablar a continuación del viaje del héroe tú has tocado dos conceptos que creo que para establecer tu comunicación de marca pueden ser muy buenos uno es la sorpresa la vida es un misterio y descubrir algo nuevo siempre forma parte de hacer ese viaje con un proveedor y dos el deseo de pertenencia a una comunidad está muy presente hoy en día pero es muy humano al mismo tiempo y es el deseo de pertenecer a algo más grande que yo mismo entonces este otro valor unido a este primero te puede ayudar mucho a crear cápsulas de comunicación de marca que de alguna forma conectan con tu audiencia vosotros dos por favor ah el vídeo ¿no? si si quieres si claro claro podemos apagar si gracias a ver a ver a ver Amén. 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 Excesivamente emocional. ¿Excesivamente? De la misma forma que una historia, lo más difícil cuando contamos algo es tratar de huir del lugar común. Todos tendemos a ir rápidamente a un lugar común donde sentirnos a salvo. Y ese lugar común casi siempre tiene que ver con la generalidad. Cuando yo soy generalista, siento que estoy en una zona de confort. Concretar es posicionarse y concretar también es acotar la realidad. Hay dos cosas interesantes en este vídeo. Primero, cualquier esfuerzo de comunicación para mí merece siempre un aplauso. Es decir, contarse es muy difícil y más cuando a veces uno no sabe cómo funciona. Es decir, yo estaba viendo el vídeo y me preguntaba dos cosas. Una, ¿qué pasaría si yo hubiera cogido a esos emprendedores a los que he entrevistado y les hubiera dicho, porque ellos son mi héroe, qué significa para emprender? Y entonces yo hubiera tenido un vídeo de personas concretas, Yasinca, diciendo emprender es explorar, emprender es llorar. Y entonces veo, veo personas, o sea, una historia debe ser concreta. Cuando una historia debe ser lo más cercana a la realidad posible y lo más concreto posible. Todos queremos montar un negocio que pueda funcionar en cualquier parte del mundo. Es maravilloso, pero tener unas raíces, tener una originalidad tiene que ver con volver al origen, con tener un lugar del que todo nació. Y ese lugar es el que interesa cambiar, es el que interesa contar. Entonces, aquí hay una idea que me interesa mucho y es cuanto más concreto mejor. Cuéntamelo con todo detalle, no me digas emprendedor es una palabra vacía y cada vez más gastada. Así que voy a necesitar llenarla de significado. ¿Cómo lo hago? Si yo soy el mentor que quiero ayudar a mis héroes a emprender, mi misión es presentarles. Así que mi mejor carta de presentación podría ser coger a esos cinco clientes o potenciales clientes, ponerles una cámara delante y decirle, dime en una palabra qué es para ti emprender. Y de pronto tengo un vídeo lleno de realidad donde puedo llegar a transmitir algo que verdaderamente emociona. Claro, yo esto lo miro también como profesional, me pagan por ser crítica y buscarle el defecto. Entonces, cuando lo veo pienso, ¿quién es esa gente? Tienen vidas. Les ha costado una discusión con su pareja, un proyecto profesional. Llegan a final de mes. Les preocupa, es decir, yo ya tengo un vídeo de TED que no me va a dar tiempo a poner, pero necesitamos historias complejas. Y más ahora con las redes sociales, donde el otro día una alumna me decía, ¿cuánto daño le ha hecho Facebook al amor? En el sentido de todo tan idílico, todo tan bien, todo tan... Y de pronto, la frase me encantó, ¿cuánto daño le ha hecho Facebook al amor? La frase es de Elena. Y decía, ¿cuánta razón tiene? Estamos rodeados de mensajes simples, lineales. Felicidad. Empiezan A, acaban B, es ininterrumpida y todo es maravilloso. Mensaje lineal simple. Una historia funciona en espiral. Vas, vienes, te pierdes, te vuelves a encontrar, te intentas recuperar, subes un poco, bajas otro poco y así sucesivamente. Todos tendemos a huir de esa espiral pensando que lo que a la gente le interesa es ver lo genial que es nuestra vida. Cuando a la gente lo que le interesa es, tú también tienes un mal día hoy, venga, vamos a ayudarnos. Vamos a contarnos algo que nos ayude a superar esa ambigüedad. Así que, uno, intentemos evitar todo lugar común. Intentemos evitarlo siempre que podamos. Y dos, hablemos del instante de cambio. Hablemos de ese momento que hizo que a partir de ahí todo cambiara. ¿Por qué decidisteis ayudar a los emprendedores? ¿Fue porque fracasasteis cinco veces y a la sexta decidisteis que hacía falta una metodología? ¿Que hacía falta crear un A, B, C del emprendimiento para acompañar a la gente? Esa es la historia que importa. Esa es la historia que nos vuelve verdaderamente cercanos. Este taller lo dimos en Villena también y no quería empezar con la misma historia, pero yo tenía una abuela que fue mi abuela que me demostró lo mucho que me gustaba contar. No creo tanto por el hecho de contar, sino por el hecho de buscar. Y mi abuela siempre que me llamaba por teléfono me decía, cuéntame algo. Y a mí lo que más feliz me hacía era contarle algo a mi abuela que le hiciera reír. Siempre me decía, ¿y de novios qué tal? Y le decía, fatal abuela. Ya, en eso no te pareces nada a mí porque yo ligaba un montón. Y yo desarrollé una relación con mi abuela muy bonita donde me di cuenta que contar une a las personas. Y de hecho cuando mi abuela falleció, me acuerdo que se cayó, se rompió la cadera, me llamó y me dijo, ven a verme que me echo mucha pupa. Y entonces yo fui a verla todo el final de su vida, fueron muchas visitas continuadas. Y recuerdo que en la última mi abuela estaba intentando comer algo con la chica que le atendía. Y ella dijo, tenía un pedazo de carne y ella dijo, quiero chocolate. Y yo pensé en la peli de los Goonies. Y luego dije, ¿cómo he podido asociar a mi abuela con los Goonies? Pero quizás es porque mi abuela para mí siempre fue el concepto de aventura. Y solo tiempo después, reflexionando sobre mi abuela en mi vida, yo me di cuenta de lo importante que era para mí contar. Que es una forma de avanzar, en el fondo cuando nos contamos la verdad, estamos creando un lugar común donde realmente poder construir algo. Así que no necesitamos más lugares comunes, historias comunes, historias perfectas, historias lineales. Necesitamos historias en espiral, necesitamos historias donde se produzca un viaje. Y es en ese viaje donde las personas de alguna forma sienten el deseo y la necesidad de acompañarse. No me quiero detener en el resto, lo vemos luego si queréis. Perdón por no haber abierto el espacio para lo demás. Pero un detalle muy bueno y es, os habéis posicionado como mentores, lo cual está muy bien desde el principio. Estaría bien poder dar voz al héroe. Está en el proyecto. Ah, guay. El video va a ir en una página que es para ti emprender. Sí. En el que vamos a dar la oportunidad de que la gente nos mande en una palabra con un formulario con su color escritorio. Pues ahí está. El video sería video. El video sería video. Pero debemos a ver también la cogida que tiene. Porque, claro, técnicamente esto es más sencillo en el sentido de lo que hacemos nosotros. Claro. Podrías crear un hashtag también. Claro. Pero claro, al final dependemos. Tenéis un enorme reto y es, la palabra emprender es una palabra muy manida ahora mismo. Entonces, yo creo que vivir es emprender. O sea, digo, vivir es emprender. O sea, sí. Sería interesante también dotar al concepto de nuevos significados. Trabajar un poco por ahí. ¿Quién quiere ser el siguiente antes de irnos al café? No sé si nos va a dar tiempo a todos. Así que, si alguien tiene especial interés en compartir el suyo porque le interesa para su comunicación. Pedro. Pues, claro. La primera, dualidad. Empresa nueva, empresa consolidada. Emprendedor. Y no está. Creo que eso nos ha faltado. A ver, a ver. ¿Cómo, cómo? ¿En qué tipo de dualidad? No dualidades. Empresa nueva, empresa consolidada. Eso es cualidad. ¿Cualidad o dualidad? Dualidad. Una empresa que está en la primera fase de desarrollo y una empresa que está ya... Ah, vale, vale. No lo entendí. Pensaba que iban de la mano. Perdón. Vale. Y luego, esto es trasladado a persona. La misma dualidad. Un empresario que está en la primera fase de desarrollo con poca experiencia que quiere dar el primer paso y un empresario consolidado que tiene experiencia y que quiere ayudar a otro. Ese sería el punto uno. Punto dos. El mundo global y talento local, lo que ofrecemos es la capacidad de identificar y llevar a gente que está cerca de nosotros, pero que no sabemos que están dentro de esos dos campos. Como un empresario que busca mi atención y como inversor que quiere ayudar a un empresario que busca mi atención. ¿Cinco atributos de nuestra marca? Deberían ser profesionalidad, proximidad, tratos personalizados, flexibilidad y empatía. De tres a cinco experiencias deberían ser una experiencia de mejora, interacción, altruismo, protagonismo y una componente social. Una experiencia de socialización o de interacción. Y de emociones, creemos que pueden haber emociones positivas y negativas, ¿no? La emoción podría ser seguridad, confianza, tensión, que podría estar en el borde entre positivo y negativo. Tensión o estrés desde el punto de vista positivo. Y luego pueden haber emociones negativas, de rechazo, de temor. Y también me gustaría conocer qué emoción, que la gente que conoce Murcia Bank, que aquí en la sala creo que hay gente, qué emociones del espectáculo o han sentido estando en Murcia Bank. Tú tienes aquí un elemento muy interesante en tu historia y es, tú puedes ayudar a que alguien de Murcia con la capacidad económica para hacerlo se convierta en el mentor de otro héroe local y gracias a su inversión haga posible que un proyecto se haga realidad y que un talento local gane visibilidad. Entonces, tu misión es animar a este mentor a que verdaderamente asuma su papel en la historia y sea capaz de dotar al héroe de las herramientas que necesita. Si he comprendido bien el proyecto, ¿cierto? Sí. El rol de cada uno es lo que yo, por ejemplo, lo veía a los dos como héroes. Bueno, es que es muy interesante que en determinados momentos estos roles se intercambian. Y puedes decir, esto no es algo fijo, pero es cierto que hay un punto de partida donde necesitamos un mentor. Podrías ser también tú como marca. Y tener estos dos héroes, por un lado el héroe del inversor y el héroe del emprendedor. También es interesante. Sí, sí, de hecho suena mejor. Vale. Sí. Ellos como el objeto mágico. También. Bueno, de esto hablaremos más adelante. Espero que la información te ayude un poco a reflexionar. Aquí, claro, no podemos encontrar en media hora, diez minutos. Se trata de abrir ventanas que os ayuden a seguir reflexionando. Y, si os parece, hacemos una pausa y volvemos. Como en la publicidad. Hoy vamos a hablar a continuación sobre todo de una idea y es el concepto del viaje. Este viaje hay que hacerlo. Para que nuestra marca resulte interesante, el viaje hay que hacerlo. Hay que ser capaz de descubrir y de verdaderamente profundizar en cuál es nuestro mensaje, cuál es nuestra premisa, cuál es nuestro objetivo y qué nos ha llevado hasta ahí para poder contar algo que luego resulte interesante. Ahora, por ejemplo, con el tema de emprendedores se está observando una cosa que a mí me llena de envidia sana y es, hay personas que están haciendo proyectos increíbles y su estrategia no es más que la de la autenticidad. No es gente que esté aplicando una estrategia increíble, sino que su historia es tan verdadera y tiene tanta fuerza que se limitan a contarla y eso es lo que tiene un enorme empuje. Entonces, hay veces que cuando se habla de qué estrategia seguir y cómo hacerlo exactamente, bueno, si seguimos la premisa de Powers, cuenta la verdad, sé interesante y vive acorde a ella, ya nos ponemos en un punto de partida que nos puede hacer verdaderamente relevantes. Y bueno, vamos a ver si con la información que vemos a continuación podemos tener más cápsulas que nos ayuden a aterrizar un poco esa estrategia. Dice Wally Ollins, una marca es simplemente una empresa o un producto o un servicio con personalidad. Así que, ¿a qué viene tanto jaleo? A mí lo que me parece interesante de esta cita es un servicio con personalidad. Podríamos pasar un rato intentando discernir qué significa tener personalidad. Pero al final, alguien con personalidad es alguien que de alguna forma se muestra diferente, muestra su originalidad, resulta distinto, tiene algo que le hace personalmente diferente. ¿Lo tiene tu marca o empresa? Porque si no tiene personalidad, tratar de contar algo que no tienes es muy complicado. Trabajemos primero en desarrollar una personalidad de marca para luego poder contar esa personalidad. Yo quería pasar a continuación de una forma bastante rápida sobre 10 características de la economía creativa que han hecho que lleguemos a contar las historias que contamos y el modo en el que lo hacemos. Igual, Joaquín, si puedes apagar la luz, por favor. Primero, un cambio fundamental que se ha producido en la economía creativa, así definida por los analistas de tendencias, es que sus protagonistas son nuevos elementos profesionales con altas aspiraciones que son capaces de generar proyectos o servicios que enamoran y se contagian. Es decir, tenemos en el mercado empresas, personas, que están poniendo en marcha proyectos que emocionan y se contagian y funcionan sobre todo a raíz de la viralidad. Cuéntame algo que yo quiera compartir con los demás. Prestaremos especial importancia no a cómo lo contamos, sino cómo vamos a hacer para que mi cliente lo quiera contar. Esto tiene una serie de consecuencias a un nivel muy práctico, de las que hablaremos a continuación. Segunda característica, el usuario actual no es tonto, como el MediaMart, no es tonto. Esto, alguien me puede decir, lo uso hace mucho tiempo, me encanta esta diapositiva. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién fue Dussam? ¿Quién fue Dussam? ¿Quién fue un artista que utilizó un bátero y lo puso un artista? ¿Quién fue Dussam? Dussam fue un artista de las vanguardias del siglo XX, de origen suizo, precursor del dadaísmo, un movimiento que venía un poco a reivindicar la nueva figura del artista. Lo interesante fue que Dussam fue el primero en introducir en un museo, el MoMA de Nueva York, un objeto cotidiano, un urinario, y él lo consiguió elevar a una categoría, a la categoría de arte. Lo interesante es que alguien en un cuarto de baño de una ciudad ha sido capaz de ver un hueco y hacer un juego de comunicación tan brillante como este. Dussam estuvo aquí. Este es nuestro cliente. Este es nuestro cliente con el que vamos a conversar. Así que, uno, no le subestimes, dos, no le trates de tonto, tres, no le intentes engañar, y cuatro, sé muy respetuoso con él y pídele que te ayude a crear ese relato de marca que estás tratando de poner en el mercado. Cambian los mercados y cambian los mitos y los relatos que vamos buscando. De recuerda, vas a morir, recuerda, debes hacer dieta. Esta artista me gusta mucho también, juega mucho con los mensajes de nuestro mundo moderno, donde pronto hacer dieta parece una premisa mucho más importante que recordar que vamos a morir. Se buscan poetas. La tecnología nos ayuda a crear una mejor poesía. Me encanta la página de Google que te permite crear poesía y descubrir cómo la tecnología puede llegar a alinearse para componer poemas. Individuos con capacidad para generar un contenido relevante. Yo trabajo con Wonders, una marca que me encanta. Están en Elche, hacen zapatos made in Spain. Empezamos a trabajar juntos hace tres años y este año tuve una de las experiencias más bellas de los últimos tiempos. Creamos un concurso siempre bajo esta premisa. La marca es el mentor, el cliente es el héroe y hay un objeto mágico. En este caso, el mentor es Wonders, el héroe es el cliente, el objeto mágico son los zapatos. Esto para mí es la demostración de que conocer una metodología nos ayuda en la vida real a trabajar mejor. Concurso por San Valentín, pasos que diste por amor. Este concurso pone como premisa, uno, el consumidor actual tiene grandes historias que contar y busca marcas que le ayuden a crear un espacio donde compartirlas. Así que nuestra función como marca es la de crear ese espacio y permitir que el usuario interactúe con la marca. Durante dos semanas estuve leyendo las mejores historias de amor que yo nunca he leído en mi vida. La gente dejaba unos comentarios que yo decía, ¿cómo puede ser posible? Dejé mi país por el amor de mi vida, luego me dejó, pero he hecho los mejores amigos de toda mi vida. Eran historias reales, no eran historias de, se lo está inventando para conseguir unos zapatos. No, o sea, si alguien quiere echarle un vistazo, 355 comentarios que la verdad que para lo que habíamos hecho hasta el momento me hizo comprender que la gente está deseosa de interactuar, pero debemos encontrar la forma de hacerlo de una manera estratégica e inteligente. Nuestra misión es crear ese espacio donde como mentores permitimos que nuestro héroe cuente las historias que vive gracias a nuestro objeto mágico y llene la marca de contenido de alguna forma relevante. Y de esto se trata, de interactuar con un turboconsumidor. Así definido por Lipovetsky, un sociólogo francés, un turboconsumidor es un consumidor exigente, informado. No sabes algo, lo buscas en Google. No conoces a alguien, lo buscas en Facebook. Y si no, como dice una sobrina mía, no encuentras algo en casa, di mamá. Pero hoy en día todo se puede buscar. Informado, exigente, libre. Hoy consumo tu marca y la apruebo y puede que el año que viene no. Y flexible. Puedo probar esto, pero luego quiero probar esta otra cosa. Tibor Estchitowski es otro teórico que habla del paso de consumo de bienes de confort al paso de consumo de bienes creativos. ¿Cuál es la diferencia? En el consumo de bienes de confort yo busco cubrir todas mis necesidades básicas a nivel de confort. El deseo de un hogar, de un trabajo, de un automóvil, el confort material. Superado ese índice de necesidad, todo lo demás es confort, la búsqueda de un deseo creativo de autorrealización. Y ese es el nuevo paradigma que nuestro cliente está buscando y es, haz que yo sea más creativo, haz que yo participe en tu marca y me tenga que esforzar y haz que aquello que me estás proponiendo a mí me haga avanzar, ya sea como persona, ya sea a nivel social, ya sea a nivel de mis capacidades. Entonces, ¿qué tendemos como marcas a hacer? Pensar que se lo tenemos que dar todo hecho. Que cuanto más interesante es lo que contemos, más le va a gustar. En el fondo no. En el fondo lo que el cliente está esperando es que le pidamos ayuda para interactuar, que tenga que usar su creatividad para formar parte de ese proceso y que le saquemos de su zona de confort, que le llevemos de viaje a algún lugar interesante. En la economía del compartir no hay nada más bello que el hecho de compartir historias, porque compartir historias, como decía Antonio Núñez, nos hace mejores como colectivo que convive y porque están cambiando las preferencias de los usuarios. Ya no importa tanto la posesión, sino la experiencia que ese producto o servicio me puede facilitar. Esta es una marca que suelo poner como ejemplo para ver a la gente que oye, es por qué compras unos vaqueros cuando los podrías alquilar. La mayoría del aula siempre piensa que es una guarrada, luego hay alguien que dice, pues yo probaría. Pero como esto es, servicios como BlaBlaCar, Uber, el coach, surfing, viajar. Es esta idea de por qué poseerlo cuando puedo participar de la experiencia y del servicio y pagar solo por la prestación, por qué este deseo de poseer. Y esta tendencia está cada vez más en alza y pone de manifiesto que los estilos de vida están cambiando, en buena parte también promovidos por la movilidad, pero Internet es el gran catalizador de todo esto. Lo que antes era la hoguera, ese lugar donde se compartían las historias, ahora es la red. La red te permite que tú compartas historias con personas que están en el mundo entero y es más, te permite identificar a otras personas en otro lugar del mundo que tienen tu misma visión y que en un momento dado te pueden ayudar a hacer realidad tu proyecto. Lady Gaga montó esta plataforma que triunfó en parte a la capacidad suya de manejar una ambigüedad como es El ser humano no es perfecto. Cansada de que se metieran con ella en Twitter y en redes sociales por los kilos que había ganado o perdido, Lady Gaga decidió montar esta plataforma donde ella no es el centro sino el catalizador. Le llamó Little Monsters, hizo un llamamiento general a sus seguidores a compartir con el mundo todo aquello que siempre les había pesado en el fondo de su corazón. Es decir, ¿quién no tiene la típica historia de me llamaban gordita en la escuela y eso me causa un gran trauma? Pues ella dijo, señores, utilicemos la web para provocar una gran catarsis, compartan su dolor con el mundo y no se preocupen y dejen de pensar que tenemos que ser perfectos. Entonces ella estaba cansada del peso de la imagen en redes sociales y quiso de alguna forma compartir ese conflicto personal con los demás y rápidamente la plataforma se llenó de gente que quería compartir sus otros conflictos. No es on, no es off, no son estrategias independientes, es una misma realidad, compartida gracias a la tecnología y vivida como una experiencia en la realidad. La web es esto, es social, la web ha permitido que los individuos compartan experiencias, contenido y yo creo que en este punto ahora mismo hace falta una reflexión doble. Uno, ¿para qué queremos usar la web? ¿Para hacer el mayor catálogo de paellas de domingo en Instagram? Para que nuestros hijos, esto lo pienso mucho con mis amigas, le digo, cuando vuestros hijos tengan 15 años, os van a sentar en un sofá y os van a decir, mamá, mamá, ¿por qué volcaste mi infancia en Internet? Estamos haciendo un uso en general de, volcamos la red como cuando nos separábamos basura, todo ahí como si, y cabe hacerse una reflexión de, Internet puede ayudarnos a hacer cosas increíbles, ya lo está haciendo, ¿para qué queremos utilizarlo? ¿Qué queremos, qué tipo de contenido queremos crear? ¿Qué tipo de historias queremos compartir? Hay un viaje y es el viaje del consumo, el viaje que se ha producido desde que empezó el sistema industrial, la industrialización y la capacidad de producir más por menos, hasta este momento actual, donde lo que se está buscando es un consumo de bienes creativos, superada esta zona de confort, lo que vamos en busca es de marcas que nos ayuden a crear nuestra propia historia. Y hay un símil muy interesante que realiza Daniel H. Pink entre el viaje del héroe y el viaje de la innovación en el que nos encontramos en este momento, y es, en el viaje del héroe hay tres grandes momentos, el primero es ese instante, y vuelvo atrás, y es ese instante en el que el héroe descubre que algo no va bien y debe comenzar un viaje. Movido por un mentor o movido por las circunstancias, a pesar de una cierta reticencia personal a iniciar ese viaje, el héroe siente una llamada y siente que debe comenzar un viaje. Ese viaje le llevará a un mundo mágico, un mundo diferente del suyo conocido, que le obligará a conocer unas nuevas reglas y a enfrentarse a un montón de dificultades, que harán que el héroe cambie para siempre, sufra una transformación, que le devolverá a su lugar de origen con un nuevo conocimiento que podrá compartir con los otros, con su tribu y hacer del mundo un lugar mejor. En algunos casos, el héroe perece durante ese viaje, y su muerte nos enseña algo que a los demás nos ayuda a no cometer el mismo error. En otros casos, el héroe vuelve transformado y su vida es una fuente de inspiración para los demás. ¿Qué es lo interesante? En el mundo de la innovación se está produciendo un viaje muy parecido, y es, hemos de ser capaces de comprender que los mercados están cambiando, y que el consumo de productos no tiene como finalidad generar confort solamente, sino sobre todo generar significado. Y para ello la innovación es un elemento fundamental. Así que podemos resistirnos a aceptar los nuevos parámetros de la nueva economía, y desear seguir teniendo un trabajo que esté en la zona de confort, y que nunca se termine, y que por qué España no puede continuar siendo un proveedor de calzado, y tienen que venir los chinos y comerse la mitad del mercado. Podemos seguir resistiéndonos a aceptar una serie de realidades, o podemos comenzar un viaje más allá de nuestra zona de confort, salir de esa zona y empezar a aprender un nuevo idioma, el idioma de la innovación, el nuevo idioma de la comunicación, las nuevas reglas de juego del mercado, y una vez descubramos el poder de la creatividad, y el poder de internet en un mundo conectado, retornar con una transformación que nos permite verdaderamente desarrollar esta capacidad de innovación. Las marcas que continúan ahora mismo en el mercado, a pesar de todos los vaivenes de la crisis, lo han demostrado, y es no te resistas, acepta que esta es la nueva realidad del mercado, aprende las nuevas reglas de este mercado, y haz este viaje de la innovación que te permita salir de tu zona de confort, pero también ofrecer algo nuevo que te ayude a sobrevivir, a avanzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Los valores crean vastly diferentes morales y la historia de la historia. Joseph Campbell, que estudiaba historias en culturas y millenia, descubrió que el más universitario sucesivo, o myths, llamó audiencias a más alto valor de la humanidad, como la comunidad, la justicia, la truth y la expresión. Campbell también descubrió La Hero's Journey, una forma para la historia histórica que siempre ha funcionado. Nos vemos en todo el mundo, y proporciona grandes insights para una marca de la historia. An unlikely hero, a powerless outsider muddles through a broken world. She wants to live out her higher values but feels powerless to do so. Then she meets a mentor, who tells her so much more is possible. He gives her a magic gift and calls her to a dangerous adventure of self-discovery. On this adventure, she confronts the evil source of the world's brokenness and seizes a treasure with which she comes back to heal society. Audiences thrilled to hear this story again and again. Brands can use this formula to become storytelling masters too. How? Start with the hero. This hero doesn't start out as the insider, the one with the power. She is an outsider to your brand. So, she's not you. The hero of your story is your audience. So, if you're not the hero, who are you? The mentor. You are the character that reveals more as possible. You work to connect audiences to their deeper values. You teach a core truth, a moral of the story, that provides hope to heal a broken world. Stop talking about how great you are and start telling stories about how great your audience can be. And give them a magic gift, something that makes the adventure you are offering seem likely to succeed. A great brand gift has taken good story brands and made them cultural icons. Any brand can become a story brand by finding its relevance in its values, its consistency by building every communication around its moral, it finds resonance in its unique voice as mentor rather than hero, and its differentiator in its gift. But that's the easy part. In the transparent world of the digital era, mythic success will take something more, a commitment to live the higher values you espouse. Those that don't will lose credibility and their stories with it. Brands brave enough to live their values will reach iconic status and light up the digital landscape. They will tell the stories and create the myths that will win the story wars. This video changes one the whole vision of how to tell their brand, and above all, makes it understand different realities. The first one is that in the history of our humanity there has always been competition of stories. It is to say, now I have the impression that Internet of offers the false promise that everyone has the right to know their history. When in reality, are the best stories that are called to have continued, to be shared and to be able to persist in the time. This is a very important idea. When a student says, he opened a blog and only read my mother. You say, yes, I also read you, but the question is that there are millions of blogs. Why will I read the yours? It is to say, the fact that it is possible does not give us the right to achieve it. But this has always been so. Yes, always the human being has needed to, in some way, to be able to survive for a mere fact of its survival and are the best stories that have survived. So, this is a first one, only to give us an energy. If you don't read anybody and you have done a blog, no happens anything. It is rare. It has happened before in the history. Second, important question. Who is the hero in my story? Who is the mentor? Who is the author? Who is the author? Who is the author? Who is the author? When one understands this new vision and realizes that there is something in common between the hoguering and the internet and it is that there is a series of people that gather up to their surroundings to share stories, they realize that they can create something that people want to share because it gives meaning to their life. So, there are several fundamental ideas. The first one is, what is the teaching of your brand? When we started today asking why you do it, the goal was very clear and it is, the most part of the time we are descriptive. We tell us what we do. When we move, we tell us what we do. When we move, we tell us what we do the moral of our story and it is, what we do. We tell us how to be a better entrepreneur. We tell us what we do. 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 comparta contigo y así sucesivamente, pero si yo no comparto una moral de mi historia y lo que cuento es, hacemos las mejores aplicaciones del mercado, si tú y otros 300, ¿por qué te elijo a ti? Esa historia no sólo carece de emoción, sino sobre todo carece de valores y al final yo voy a consumir tu marca porque voy a compartir contigo tus valores, voy a estar de acuerdo en esos valores que a ti te ponen en marcha cada mañana y voy a querer contagiarme de esta historia que tú cuentas para poder construir una historia en mi vida que dé sentido a mis días. Y en este sentido las marcas hoy en día sí que juegan un papel importante y es la gente bebe Coca-Cola porque piensa que va a ser más feliz. Yo le digo a mis alumnos, no es verdad, digo, no vayáis a pensar, digo, de hecho Coca-Cola es una bebida azucarada que en fin, no es que sea la panacea de la buena salud y sin embargo nos cuentan una moral de la historia que ha convertido a su producto en un objeto mágico. La chispa de la felicidad, una vez pensé, si bebes más Coca-Cola vives más tiempo porque te da más chispa, o sea, es decir, es increíble cómo un producto ha conseguido apropiarse y continúa apropiándose de relatos que dotan de significado a nuestra vida y nos llegan a hacer pensar que es guay tomarse una Coca-Cola de vez en cuando. Así que la primera pregunta es ¿cuál es la moral de tu historia? ¿Cuál es la enseñanza de tu marca que vas a compartir conmigo y cómo la vas a convertir en tu premisa de marca? Cuando Nike dice solo hazlo, eso es una premisa, es un call to action. Cuando Nike te dice make it happen, es un call to action, es un haz el viaje, ponte en marcha, llega a ese lugar. Cuando Volkswagen te dice think small, te está invitando a un viaje, al de lo pequeño es bello, ¿por qué esta ostentación? Los que tenemos autenticidad vamos en un coche pequeño y no tenemos problema. Esas marcas nos invitan a hacer un viaje y ese viaje es al que nos queremos de alguna forma apuntar. Segunda enseñanza fundamental, nunca ser el héroe de la historia. Somos una empresa con 30 años de experiencia en el mercado, consolidados como uno de los líderes a nivel mundial, no me interesa. Somos una empresa que haya hecho posible que las mejores empresas del país hayan exportado sus productos, ya me interesa más. Somos una empresa que ayuda a los emprendedores, quiero oírles a ellos. Es decir, siempre posicionarnos como el mentor que cuenta con un objeto mágico, producto o servicio, que permite a nuestro cliente héroe vivir una experiencia diferente o hacer un viaje relevante. Y luego, en la comunicación de marca, la idea es pensar en nuestra marca como un relato en el que hay capítulos y un título y hay un nuevo capítulo y siempre pasa algo y qué es lo que va a pasar a continuación y hay un conflicto y cómo se resuelve y eso convierte a nuestra historia en una historia, a nuestra marca en una historia también emocionante que hace que la gente de alguna forma quiera seguirla. Los mitos hablan de la madurez del individuo y de su paso de la dependencia de los adultos a su madurez e independencia. Le hablan de cómo relacionarse con esa sociedad, con el mundo, con la naturaleza y el cosmos. Dicho de forma simple, los mitos nos ayudan a crecer. Un mito hoy en día se construye en buena parte gracias a la publicidad. Y la pregunta que debemos hacernos es ¿están esos mitos apelando al niño o al adulto? ¿Están esos mitos que nos contamos apelando a pasar de la inmadurez y de la dependencia a la madurez y la dependencia propias de un adulto? Porque hacer el viaje de la mitología supone pasar de esa dependencia y de ese mundo conocido donde hemos heredado una serie de creencias a un viaje personal que nos lleva a un mundo desconocido donde descubrimos nuestras propias creencias y donde maduramos como personas. O sea, hay un ejercicio muy interesante y es descubrir qué tipo de mensaje estamos contando a nuestro cliente. ¿Uno que genera dependencia y apela a la inmadurez? ¿O uno que genera independencia y plantea una relación sana cliente-consumidor, marca-consumidor y además apela a la madurez? Volviendo a la frase de Powers, cuenta la verdad, sé interesante y actúa de acuerdo a la verdad. Vemos ejemplos de campañas que resuenan porque de alguna forma nos invitan a hacer ese viaje, nos invitan a cambiar nuestro punto de vista. Let's face it, admitámoslo, conseguir que las caderas de una mujer, de una supermodelo, es mucho más complicado. Daz cuando lanzó esta campaña ¿qué estaba apelando? Estaba apelando a la belleza real. Estaba apelando a la premisa de las personas son bellas, todo el mundo tiene una belleza, démosle un producto que les permita desencapsular esa belleza que todo el mundo tiene. Todas las personas tienen algo bello, es nuestra mirada la que desvela esa belleza y también su forma de contarse al mundo. Entonces cuando ellos lograron abordar esta dualidad de para ser bello hay que ser delgado y entraron a saco al nudo y al conflicto de vivimos en un mundo donde hay que tener un cuerpo 10 para de alguna forma tener derecho a sonreír. Estaban apelando a los deseos de miles de mujeres que se sienten agobiadas sobre todo ahora que se acerca el verano y hay que ir a la playa. No sé si se activa aquí, no. Este es un ejemplo muy bello de cómo podemos aplicar las nuevas tecnologías para crear mensajes que resuenen en la audiencia y que apelen al adulto, no al niño. Esta revista decidió hacer un ejemplo y es qué pasaría si aplicáramos sobre piezas célebres de la historia de la humanidad los parámetros que se le aplican a las modelos en el uso de Photoshop y esto fue lo que pasó. Ojo, ojo que llega. Este me encanta, las tres gracias, obra mítica de la historia del arte. En fin, Pulgo Guén. La maja, pobre, se queda fatal. Las nuevas tecnologías son un gran medio para contar historias y tienen un poder visual, ahora más que nunca que el diseño va de la mano de la comunicación, que verdaderamente estamos ante una gran oportunidad. Pero se trata de contar una historia, abordar una ambigüedad, abordar un conflicto y sobre todo apelar al héroe a hacer ese viaje, a cambiar su punto de vista o a reflexionar sobre una realidad. Dice Power, cuenta la verdad, sé interesante, vive acorde a la verdad. Y esta premisa la aterrizamos en nuestra marca 1, cuando no solo contamos algo interesante, que es clave, sino apelamos al héroe en lugar de al niño. Nike lanza una campaña que dice todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Esta campaña apela al héroe, al decir, deja de quejarte y ponte en marcha, porque todo lo que necesitas ya lo tienes. Lanza esta campaña, muy interesante ver cómo su premisa Just Do It, a lo largo del tiempo, va encapsulándose en distintos capítulos, que me hablan de Make It Happen, Everything You Need Is Inside You. Y tres, apela al ciudadano, no al cliente, apela al ciudadano a la posibilidad de tratar a tu cliente como una persona. En comunicación, sobre todo en el momento actual, ahora que la persona ocupa el centro, tendemos mucho a confundir, o sea, hablamos de clientes como si fuera un ente extraño que no se sabe muy bien dónde está el cliente, el usuario, que es una persona, se llama Paco y le gusta comer pizza. ¿Qué tal si le tratamos como tal? Si no hacemos con él lo que no nos gustaría que hicieran como nosotros y sobre todo si tratamos de promover en él actitudes y valores que mejoren también su entorno y por ende la ciudad en la que vive, el país en el que vive, etcétera. Susi Menkes es la nueva editora, bueno, es una referencia en el mundo de la moda, una mujer que ha sido conocida por su enorme criterio y que hace poco empezaba a colaborar con la revista Vogue. Me pareció maravilloso que en su primera comunicación, ella habló de una ambigüedad y de un conflicto que vivimos en redes, y a ver a vosotros qué os parece, y es, ella habla de, Internet está haciendo que la crueldad de la gente aumente por momentos y que la capacidad de opinar sobre un asunto, sobre un vestido, sobre una imagen de una persona, esté convirtiéndose en un arma de doble filo donde en lugar de celebrar la diversidad y respetar la posibilidad de que alguien haya cometido un error al elegir un vestido, se haya convertido en carnaza para la crítica, muchas veces, inhumana. Y en la carta primera que ella publica, dice, las malas lenguas, solo hay que echar un vistazo a TMZ y las respuestas de su sección, We Gotta Ask, para darse cuenta de que la mala leche es como un subidón de azúcar para los lectores, y todos esos tórridos comentarios están creciendo en sincronía con las oportunidades que los medios digitales y las redes sociales han creado. ¿Qué podemos hacer si la carrera por ver quién cae más bajo va a una velocidad que rompe la red? No encuentro desalentador a la crítica pertinaz como tal, sino la idea de que nadie pueda atrever a ser diferente por miedo a caer en la lista de las peor vestidas. Estoy a favor de la diversidad en la moda, no de la dictadura, a favor de la diversión y en contra de la corrosión. Las malas lenguas juegan con la ventaja de la velocidad, una reacción no meditada que puede convertirse en viral y ser subida a un blog para que la gente pinche en él, pero la respuesta inmediata a los moratones que revela el bikini de Lindsay Lohan, a la elasticidad de la barriga posparto de Natalia Bodianova o a la última colección crucero de cualquier diseñador no merecen un juicio de valor apresurado. Bueno, la carta continúa y lo que me parece muy interesante es el final de la misma. Cuando dice Si la maldad gana la batalla, los verdaderos amantes de la moda tienen mucho que perder. Susi Menkes en Vogue será exactamente lo contrario a eso. No sé qué pensáis del uso que se está haciendo de las nuevas tecnologías y cómo muchas veces opinamos sobre personas o sucesos olvidándonos de que esas personas son reales, de que no son usuarios o personas que de pronto cayeron por ahí y que comentar sobre ellas o opinar de una forma cruel está afectando a la realidad física de una persona que existe. No sé cuál es vuestra opinión a este respecto. ¿Creéis que estamos haciendo un uso infantil de la tecnología o un uso adulto como héroes que están haciendo un viaje en el uso de las nuevas tecnologías? Yo creo que depende también del nivel de profesionalidad de cada persona. Sí que es verdad que en el tema de la moda se está machacando mucho. Un vestido, en el caso de Leticia ayer, pues hay 10.000 noticias diciendo que si se ha salto el protocolo, que no, que tal. Entonces creo que nos haces tantas puertas que nos haces más de las que a veces una persona sin profesionalidad estricta y de racionalidad pueda saber valorar si debe de opinar al respecto o no, porque no todos sabemos de todo. Entonces creo que vaya un momento que va a haber un corte en el hecho de opinar, que igual es que no podemos opinar, pero con un cierto criterio también. Sobre todo lo de la moda es lo que más está en auge ahora mismo. Toda la gente sabe de moda, toda la gente sabe de rural. Bueno, no la selección, por ejemplo, el fútbol, todo el mundo, el otro día alguien decía. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien más quiere? Yo creo que esto en el futuro va a replantearse a mucha gente que quiere ser popular. Yo creo que hay problemas que le ha pillado a mucha gente a mitad de camino. O sea, hace 10 años nadie podía expresar su opinión en una red social o en un hospital. Hay mucha gente además que vive desconectado del Twitter, muchos famosos que no tienen ni Twitter, ni Facebook, ni nada. Pocos, pero hay muchos. O sea, pocos me refiero en comparación con el total. Pero yo creo que en el futuro va a replantearse a mucha gente si va a un programa de corazón en Telecinco, por ejemplo. Cosa que hace 10 años iba y sabía que lo único que iba a pasar es que iba a con una portada de dólar que le iba a por femenar y nadie iba a opinar. Sí, es verdad que creo que todas estas opiniones malas no es que la red social haya vuelto a la gente mala, sino es que lo que ha dado la oportunidad es al señor o señora que se pone en la puerta del pueblo con las pipas, a la medicina que pasa, o ahora le tiene un portátil y se pone a parir a todo el río. O sea, realmente, no creo que haya intención. Sí, la humanidad, no hemos ido hacia atrás. Yo creo que a la mucha gente le planteas en el futuro y yo creo que ya lo va a ir. O sea, hay muchos políticos que han tenido que cesar en los últimos meses, algunos, o en su cargo de ese partido, porque han metido la gata en Twitter. Yo entiendo que los políticos dentro de una generación o dos, que además son políticos que tienen una edad a lo mejor de los que estamos aquí, que no hemos nacido con Twitter. Mi hija estoy seguro que no va a meter la gata en Twitter. Y ya las aplicaciones Twitter automáticas que te dedican tu vida, que vas a poner... ¿Estás seguro de que quieres publicar esto? Juan Antonio. Sí, yo voy a ir un poco en la línea de que es normal que estemos utilizando esta herramienta de forma infantil, porque es una herramienta en la que es infantil por la poca edad que tiene. Es algo relativamente nuevo. No somos nativos digitales la mayoría de los habitantes del planeta. Lógicamente, eso hace que nos comportemos como niños con un juguete nuevo. Que no sabemos muy bien cómo manejarlos, pero totalmente de acuerdo en que simplemente la diferencia de ahora, con estas herramientas para antes, es que ahora una opinión sobre algo, simple se ha opinado sobre todo, ahora una opinión sobre algo tiene mucho más eco, lo escuchan mucha más gente y le llega a la persona afectada. Eso sí puede cambiar el comportamiento de la gente. Antes, cuando alguien, normalmente cuando te criticaban, nunca el último que te enteraban... Era esto. Ahora, hasta te ponen tu usuario de Twitter para decirle, oye, te estoy criticando, mira, no te estoy diciendo de ti. Sí. Entonces, eso, abre una puerta nueva, pero es normal que estemos en ese ámbito ahora mismo. Y sobre las aplicaciones, sobre... Ahí existen algunas aplicaciones que... Si ven que tú, por ejemplo, estás escribiendo algo en el móvil y estás cometiendo más fallos de lo normal, entienden que a lo mejor vas un poco tocado de algo, y entonces la autoridad dice, ¿estás seguro de que ahora quieres escribir lo que vas a escribir? Que eso es una red social, o sea, un WhatsApp, o sea, lo que sea, ¿no? O sea que... Todavía estamos también en ese aspecto un poco en pañales, pero yo creo que iremos avanzando. Andrea, ¿quería decir algo? Estamos hablando de, siempre volviendo al hilo iniciales, trata a tu usuario como un adulto, no como un niño, apela al héroe, no al niño, y estamos preguntándonos hasta qué punto las redes están, o el uso que hacemos de las mismas, es adulto o es infantil. Quiero, entonces, continuando con el tema, esto es lo que hemos visto, marcando en el mismo cuadro. Sí. Esto es, el derecho de opinar no garantiza la sobrevivencia de tu mensaje. Ahí está. Y creo que siendo, haciendo meco de lo que han dicho ya, siendo un medio nuevo, ahora mismo todo el mundo está opinando, porque no han surgido esas narrativas, que luego, al final, el objetivo de la narrativa, pues, es importar más a él de valores. Entonces, esos valores que tienen que tener en concreto todavía no se han decantado, no se han elegido. Y creo que esta señora, a sufrirmente, ha actuado como el mentor, el mentor que te enseña cuáles son los valores que son de la narrativa. Sí. Porque ella está diciendo, yo voy a filtrar, eso es lo que entiendo yo. Sí. Mi medio, que es Google, en este momento, no voy a permitir cierto tipo de comportamiento, o sea, no voy a permitir que ciertas historias prosperen. Exacto. Porque ella tenga un suelo. Yo esto lo veo normal, lo veo hasta deseable, porque así, de verdad, sabemos cuáles son los valores que queremos preparar para... Teníamos aquí atrás, sí. Lo que está ocurriendo es la globalización. No lo veo diferente a lo que puede ocurrir en un partido de fútbol o, luego, ya, en el balancesto. Tú llegas allí, en el balancesto que se asociaba a un tipo de persona y de espectador, se ha protagiado de fútbol, pero no pasaba de ahí, de ese escenario. Tú sabías, tu equipo ha ganado o ha perdido, y se comenta allí, pero tú estás oído, lo que da la calidad, pero he tenido que tapar a mi hijo cuando éramos pequeños los oídos, así, pero tú estás oídos, y eso en el fútbol ha ocurrido siempre, y se ve, y no pasa nada. Y ahí hay gente de todo tipo de educación, y eso está ocurriendo en internet. La gente cree que sea anónimo, no sé por qué, lo asocia, que nadie me lo sabe, porque yo estoy en mi casa, escribe, pues con más o menos educación, no tiene por qué ver con clase social, más o menos educación, y lo lanza, pensando que hay tela, y luego también te conviertes en un bebé, porque luego la gente lo apoya, luego lo apoya, y es como también, anonimato, y en un espacio globalizado, de algo que ya ocurría en un espacio cerrado. Sí. Pero que no va a permitir a esas reglas de juego. Sí. Y ahora que nos escanalizamos, yo creo que está ocurriendo, pero eso ocurre en la plana también. El problema es que internet también ha ayudado a potenciar la aparición de líderes de opinión con una facilidad calmosa. Entonces, de pronto una persona que, digamos, su opinión es más o menos respetada, se convierte en un líder de opinión, que esto antes no pasaba, antes de internet, y hay muchos de esos líderes de opinión, que aparte de ser muy inconscientes y sacar a reducir cosas como lo que dice sus identes, buscan también lo que se llaman los 15 minutos de gloria. Y yo creo que en internet, todo usuario de internet tiene derecho o la oportunidad de tener los 15 minutos de gloria. Y yo creo que esa aparición de esa cantidad de líderes de opinión, que sin las redes sociales no habrían aparecido, porque para ser un líder de opinión necesitas tener el respaldo de un montón de usuarios detrás que comparten tu manera de pensar y tu manera de ver, no habría sucedido sin las redes sociales. Y yo creo que lo he motivado también mucho, que aparezca toda esta crueldad. O sea, hoy día, todo lo que pongas en la red, da igual que lo quites, está ahí. Porque mira lo que le pasó a Bisbal, mira lo que le pasó a todo el mundo. Y despiertas la creatividad de la gente, pero de una manera tan cruel. Y llamativa, por otro lado, ¿no? Es decir, cómo en cuestión de horas es posible... Y había comentarios buenísimos, pero es de esas cosas que te dicen, pero en serio, o sea, lo estáis matando. Bueno, no olvidemos, por hilar conceptos que hemos visto aquí con la realidad, turboconsumidor. Usuario exigente, libre, flexible, con capacidad para crear contenido relevante. La campaña de Navidad, solo hay que ver los remakes que se hicieron de... Es decir, algunos eran un enorme ejercicio de creatividad, casi mejores que la pieza original. Eso solo pone de manifiesto es, estamos hablando con un turboconsumidor que lleva consumiendo desde el inicio de la era industrial y en el siglo XXI, esta ya es una experiencia muy acumulada, lo que le ha convertido en un experto en consumo. Un aspecto muy importante que no se tiene en cuenta es el hecho de que prácticamente no haya olvido dentro de la red. ¿Con qué comentario cualquier... En los 15 minutos de gloria te pueden desacreditar para el resto de... Sí, el derecho al olvido, del que también se hablaba recientemente en los tribunales. Estamos hablando de muchos comentarios, un címico, adhesivo, que hacen daño a las marcas, pero la gente que ha hecho su comentario, es un nuevo conflicto, donde quise, está tratando, se está bloqueando, porque es un nuevo profesional, incluso en aspectos personales, de resto de su vida. Quizás lo que me parece también relevante a tener en cuenta aquí es que hay una oportunidad para aquellas marcas que al comienzo de este viaje que se está produciendo con el uso de las nuevas tecnologías decidan convertirse en mentores de un uso de la tecnología apelando al héroe, no al niño, apelando a un uso adulto, responsable, maduro, de las nuevas tecnologías. Y esto puede aterrizarse en distintos usos, desde... ¿Hacemos ruido o somos interesantes? ¿Nos dedicamos a hacer spam o nos dedicamos a conectar? ¿Nos dedicamos a crear o nos dedicamos a copiar y enviar? Esto tiene toda una serie de consecuencias que podemos analizar en nuestra marca y que en un momento dado nos pueden dar una relevancia en el mercado también. Y lo que se puede hacer es que se le apuntó a su semen. ¿Eh? Que se le apuntó a su semen. Exacto. Ella apuntó al adulto, no al pequeño. Claro, claro. Por eso lo he puesto también como ejemplo, es decir... Su objetivo fue muy claro. Lo voy a apuntar al adulto, al que consume conscientemente, al que realmente realice una crítica consciente, no dañina. Creo que... Vamos a comparar ahora dos campañas para ver la diferencia entre cuando una marca apela al adulto o cuando una marca apela al niño y de alguna forma está retroalimentando la necesidad y además tratando al cliente, al consumidor, a la persona como si fuera un niño, ¿no? A ver qué os parece Kim Kardashian en el patrocinio de Skechers. Con esto es tu favorito de todas las películas por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ¿por qué, por qué, por qué, por qué YouTube siempre pone estos anuncios que puede saltar en cuatro segundos que nadie quiere ver nunca? ¿Por qué lo hacen? A nadie le interesa. Be interesting. No le interesa a nadie. No sé, pónmelo al final igual, pero todo el mundo quiere dar el llegar en ese momento donde saltar. ¿Por qué nadie lo ha entendido? O sea, ¿por qué los que lo organizan? Sí. Eso también hace cambiar la forma de contar las historias, ¿no? Que creo que es un buen arreglo. Porque ahora hay que hacer un vídeo para la entrada de una historia y lo quieres poner en YouTube y es muy complicado porque esa historia del héroe tradicional que contabas en un vídeo que al final le da la oportunidad porque tienes un timing distinto, pero claro, ahora es que tienes que poner los fuegos artificiales, los fuegos de un segundo, la explosión en el marco y muchas veces también le tos a la historia. Sí. Porque te condiciona. Entonces tienes que elegir dentro de qué hago. ¿Me pongo la historia de un segundo para la gente no verá? Eso también ahora es un reto. La cuestión de la atención es cada vez más... La gente tiene poca atención disponible. Esto lo tenemos que aprender. Es decir, la tenemos también nosotros para los demás. ¿A qué prestamos atención? Puede ser muy interesante, pero mira, es que no tengo tiempo. Es decir, es como el buzoneo. El otro día lo pensaba, llegué a mi casa, abrí el buzón, telepizza, no sé qué tal, pensé, ¿qué diferencia hay entre esto y lo que me pasa en el email? Ninguna. Llego, esto, lo otro, venga, tirar, tirar, tirar. Digo, ¿por qué no comprenderán que no me interesa que pongan en mi buzón todas estas ofertas a las que no les voy a hacer caso? Realmente, igual a alguien sí les hace caso, pero mi sensación es que no... Bueno, es más ruido que otra cosa, ¿no? Pero me interesa el decir, dice en un momento dado la modelo, no es alguien, es algo. ¿Con qué se están comparando las zapatillas? Con una persona, con el hombre. ¿Qué tipo de discurso, qué historia, qué moral of the story que se diría en inglés me está contando la marca? Que no lo necesitas. Que al hombre no lo necesitas, ¿no? Que con unas zapatillas ya estás lista. ¿Qué tipo de mensaje te está planteando? ¿Cómo es visualmente? ¿Qué visión de la mujer te ofrece? No, no te cortes, no te cortes. El producto te da ese sexo aquí que puede ser que se nos ponía más o menos. Ajá. Veamos ahora el ejemplo de la campaña de Nike. que me parece interesante por varios motivos. ¡Gracias! ¡Gracias! Este anuncio me parece súper interesante por dos razones, pero empecemos por el principio. ¿Qué tipo de historia tengo frente a mí? ¿Qué tipo de historia he visto? ¿Cómo está hablándome Nike en este comercial? Superación. Ah, ¿superación? ¿Son héroes? ¿Son héroes perfectos? ¿Son héroes imperfectos? Se produce una identificación. Es gente y gente que se cae, se tropieza, gente que muestra su vulnerabilidad. Me parece súper interesante que en esta historia por aquello de las marcas como historias que se cuentan en el tiempo aparecen dos héroes que ahora están enfrentándose a enormes dragones de dimensiones increíbles. ¿Quiénes son? Armstrong, que perdió todas sus... ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿El último corredor? No, el de la escena final, el sudafricano, yo tampoco me acuerdo de su nombre, que está ahora mismo en juicio por el posible asesinato de su mujer. Me parece interesante, me parece interesante el decir una historia nunca es definitiva, un relato nunca es definitivo, son capítulos de una historia donde nada es definitivo, puede producirse todavía, la bajada a la caverna más profunda, hay veces que todavía no ha llegado y sobre todo esta idea de nunca es cerrado, un relato nunca es cerrado, donde Armstrong en ese momento era un héroe, después lo sigue siendo pero fue alguien que aceptó que había de alguna forma él aceptó su derrota y su confesión en los medios de comunicación sirvió para aprender algo del héroe que fracasa, del héroe que en su viaje muere y nos enseña algo que no deberíamos hacer. Sí. ¿Quería hacer un comentario? Sí. Hablarse de todo esto porque tengo un problema en aceptar que esta historia sean honestas. O sea, una historia, una mitología yo la veo honesta en cuanto su objetivo es enseñarte ciertos valores. Sí. Aquí nos están utilizando el mismo instrumento en ese enseñarte valores pero con un objetivo muy distinto que es vender otro producto. Entonces, el problema que tengo yo con esto es cuando la gente se dé cuenta de que todas estas marcas están contando la misma estructura, diferentes historias pero con la misma estructura simplemente para vender el producto perderá la dificultad. Yo veo en la publicidad anterior mucho más honesta en ese sentido. Te quiero vender unas zapatillas y te digo de las zapatillas es un verbo que son tan buenas como un amante o como te digo a otros años. Es ridículo para las honestas. Es un viaje superinteresante gracias por la pregunta. Dos cuestiones. Una En todo proyecto empresarial encontramos tres vértices. Uno es el ADN de la propia marca el proyecto que esta marca tiene otro es su producto y los atributos que ese producto tiene y un tercero es el cliente o el usuario al que me dirijo. Si estos tres vértices no están equilibrados y yo estoy vendiendo una moto a través de una gran historia en cuanto el cliente lo descubra lo más probable es que no me siga comprando. Lo cierto es que al final nosotros necesitamos consumir. Necesitamos de determinados productos para hacer nuestro día a día. Necesitamos un coche, necesitamos una televisión. ¿Qué se produce en ese proceso de conocimiento del que tú hablas por parte del usuario que es muy real? Que al final él tendrá que elegir a qué historia se quieren ir puestos a necesitar consumir, a qué trenes se quiere subir y aquellos trenes serán aquellas marcas que además de contarle una buena historia tengan un producto que la vale, que se corresponde con esa historia y tengan un servicio al cliente, una conversación con el cliente, una transparencia frente al cliente que de alguna forma dé un equilibrio a todo el proyecto final de la marca o empresa. En el momento en el que esto se rompe y como tú muy bien comentas, los atributos del producto no respaldan lo que la marca está contando, es muy probable que este usuario no repita. Así que por eso cuando decimos sé interesante, cuenta la verdad y vive acorde a ella, en el fondo estamos diciendo esto, no me digas que estas zapatillas van a sustituir al hombre de mi vida porque eso no es verdad, a no ser que alguien quiera hacer como la película de Her y tener una relación súper intensa con sus zapatillas, pero en el fondo me estás mintiendo, es decir, una zapatilla no puede suplantar al amor. Entonces, uno, no eres interesante cuando me cuentas este tipo de historias y yo como usuario que no soy tonto es muy probable que me dé cuenta muy rápido cuando tenga la primera conversación íntima con las zapatillas y me doy cuenta de que no responden. Y dos, si tu historia es muy interesante pero el producto no funciona o es muy caro, tampoco me vas a convencer que el caso opuesto es Ryanair. Ryanair no te miente, Ryanair te dice vienes a volar con la peor compañía del mundo, te vamos a cobrar hasta por ir al baño y eso en el fondo no es verdad pero cuando subes al avión y ves que en el fondo no te cobran por ir al baño y dices, ah, vale, no está tan mal, he volado a Milán por 30 euros. Ellos no te venden su historia como si fueran, ¿qué pasa con Iberia? Por ejemplo, Iberia te ofrece unos viajes a nivel de marketing, vas a venir con nosotros a la otra parte del mundo y luego el avión tiene 45 minutos de retraso, una hora y media y allí no aparece nadie que converse contigo como cliente, no me cuentes una historia increíble, sé puntual que estoy pagando mucho por viajar contigo. Entonces, es muy interesante esto que tú y es decir, pero marcas vamos a necesitar consumir. Yo veo la contraposición ahí con Nike, por ejemplo, que está vendiendo el héroe, ¿no? Sí. El héroe no tiene que ser perfecto, es autospegador. Y luego, en la tendencia de la marca está que Nike está produciendo zapatillas en Indonesia pagando niños de 5 centímetros. Esa era la desconexión que... Esa es la cosa. Yo, ADN de la marca lo entiendo como si vendes cierto tipo de historia tiene que vivir a cualquier otro. Pues aquí hay dos temas también, sí, todavía más interesante y uno es como consumidores hemos de dejar de ser niños que cierran los ojos ante determinadas realidades y si queremos cambiarlas debemos comportarnos como adultos y exigirle a la marca que no haga con nosotros cosas que no nos gustan. ¿Qué está sucediendo? Que muchas veces como consumidores nos comportamos como niños. Ah, Mango, ¿qué hace allí en esos países? Bueno, ¿no te gusta? No pises la tienda. Ya verás tú como si en un año las ventas de Mango descienden y hacen una encuesta de usuarios y la gente dice queremos productos made, Mango va a buscar una nueva estrategia porque su misión es satisfacer a su cliente. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Que el consumidor muchas veces se comporta como un niño no como un héroe y cierra los ojos ante realidades a las que no le interesa hacerle caso y echa la culpa siempre al otro lado de es que las marcas se engañan. No, perdona, tú no eres tonto si la compras será porque te convence. ¿Qué necesitamos? Muchos usuarios adultos. ¿De qué se habla mucho por ejemplo en la zona de California hay un gran discurso en torno a esta social innovation innovación social y es hagamos marcas para un mundo mejor que practican valores de corazón no por marketing pero esto es un cambio que exige un cambio en el comportamiento de los valores de muchas personas y comienza por nosotros si al final yo sigo yendo a Primark a comprarme un bañador por 5 euros tampoco puedo pretender luego hablar del desorden del mundo porque yo estoy participando a que ese sistema prospere y yo creo que ahí está más la clave es decir las marcas están hechas para satisfacer deseos de los consumidores y ellas tienen una parte de poder de apelar al héroe en lugar de al niño pero por otro lado está la audiencia también que a veces se quiere comportar como un niño porque es mucho más cómodo y tiene que también hacer ese paso de asumir una serie de responsabilidades y darse cuenta de que este juego tiene varias caras no solamente una aquí una vez más es muy interesante todas las investigaciones que hay en torno a y la idea también de la historia no lineal hay muchas veces también que la entrada de grandes corporaciones a estos países posibilita que la democracia los derechos de los trabajadores y la educación entren en el país entonces son armas de doble filo donde hay veces también que la matriz no llega a ser capaz de controlar todos los procesos que de producción por eso ahora también las compañías están constantemente tratando de auditar a sus proveedores para que esto no suceda pero es cierto que tú has comentado esta idea tan interesante de como clientes queremos comportarnos como héroes o como niños y hasta qué punto las marcas también se aprovechan de esta realidad con esto así si no no con ese momento de que te ruego en el villano me estás proponiendo algo tan bonito como ser héroe y luego resulta que no haces entonces el cliente total que es el niño que va a hacer te va a penalizar comprando una marca mucho más barata que por lo menos por eso la premisa de Powers sé interesante cuenta la verdad vive acorde a ella bueno vive acorde a ella te refieres sí yo no sabría si decir si falla todo el tiempo pero sí 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 completamente cuatro misiones funciones básicas del mito según Campbell primera celebrar la maravilla del universo tenía ejemplos de cada campaña pero por tiempos si a alguien le interesa luego los puedo pasar pero es esta posibilidad cuando una marca nos ofrece la capacidad de celebrar ponte por caso cuando se habla de mediterráneamente esta marca de cerveza lo que nos invita es a celebrar el verano el sol la playa el mar nos está invitando a celebrar el universo dos celebrar una dimensión cosmológica Greenpeace hace poco hizo una campaña donde hablaba precisamente de esta realidad y es si el mundo supiera en qué condiciones laborales se fabrican algunos productos de moda es seguro que no los querrían seguir comprando el problema es que la gente no lo sabe si nosotros pudiéramos mostrárselo seguro que ellos querrían hacer con nosotros esta guerra tercero todo esto es un poco una demagogia del ritmo de consumo mundial que tenemos porque todos cuando te apetece eso que comentabas antes el ruiscuito o lo que sea pero claro es lo que tú decías también tierra es no solo lo que está pasando detrás es un poco el ciclo en que nos movemos y no todo puede ser es un poco demagógico esta dicotomía de decir bueno es que quiero que lo hagan todo 100% en condiciones estupendas y tal pero luego a ver una vez queremos lo otro lo interesante y por eso me gusta no y porque la vida es eso es decir por eso quise comenzar con la cita de Campbell y quiero continuar con ella y es nuestra forma de aprender la realidad es a partir de las dualidades nunca habrá una historia lineal nunca podremos llegar a ese punto donde solo es blanco o negro y aceptar que siempre va a producirse un conflicto es aceptar que las dualidades son innatas a nuestro ser humano y para hacerse el desarrollo de todo tienes que participar de una situación pues igual que ahora con el internet el uso del internet de una manera muy infantil por llamarlo así o de un consumo o una producción masiva para que el consumo ahora que para luego racionalizarlo o sea yo creo que todo es un tipo una espiral como comentaba que te hace pasar todas esas frases si no es yo creo que es un poco de monogia bueno por eso pensar que todo es estupendo y un mundo feliz claro pero por eso cuando vuelvo a la frase de cuánto daño ha hecho Facebook al amor es decir que necesitamos necesitamos historias en espiral que nos hablen de las dos realidades y que sean capaces que nos ayuden a integrar las dos Campbell habla mucho de el héroe y sus mil caras y es de la misma manera que una persona no tiene una sola faceta sino múltiples solo en el momento en el que esa persona es capaz de integrar todas esas caras como persona y digamos estar en paz con todas ellas se ha producido también la madurez del individuo también aquí en este punto entraría la cuestión de los arquetipos y Carl Jung pero bueno de esto no nos va a dar tiempo hoy pero es un poco el tema que tú tratas es decir necesitamos marcas que aborden historias que juegan con esa ambigüedad que no tratan de vendernos ni una cara ni solamente la otra y luego tenemos mitos con función pedagógica que son aquellos que de alguna forma quieren enseñarnos algo hace poco descubrí este proyecto que me parece bastante chulo por traer también algún ejemplo de otro ámbito este es un proyecto de vídeos de 20 minutos donde se cuenta la historia de las cosas y aborda un poco mucho la dualidad de qué pasa con el ritmo de consumo que tenemos actualmente sostenible o no lo es y cómo hemos llegado hasta aquí entonces es muy interesante el call to action de una película un movimiento y cómo te invita a formar parte de este movimiento y a comprender también la historia del consumo entonces este mito tiene una clara función pedagógica y es cuando tú logres comprender cómo ha sido la historia del consumo y cómo hemos llegado hasta aquí quizás en ese momento sientas el call to action la llamada de la aventura de empezar un viaje donde tu consumo sea más responsable o simplemente sea diferente yo creo que una reflexión personal sí, claro yo creo que siempre le ponemos la culpa afuera el otro tiene por culpa de él yo me molesto por culpa de él yo no funciono por culpa del internet me pasa esto por culpa de Facebook mira siempre hay algo afuera y nada interno creo que la publicidad ha marcado un poco el ritmo de la vida que ha llegado a ser humano o sea yo hace poco llegué de Venezuela y el consumo todavía a nivel la publicidad va todavía a nivel de consumo porque cola yo veo que la forma que aquí enmarcan la publicidad es muy distinta a Latinoamérica específicamente en Venezuela y eso está estudiado los valores la forma como lo ven y todo aquello y creo que realmente ahorita el tema de este tema del internet el tema del Facebook es una puerta al mundo que te permite a ti interactuar y ver cómo en cuestiones de segundos el mundo está funcionando y eres tú el que realmente debes tener presente cómo lo utilizas o sea tus valores tu forma de pensar y cómo tú muestras los productos y cómo de alguna forma utilizas esta herramienta tú el que realmente crees ahí es donde se muestra tu madre antes hemos hablado por hilar conceptos de el otro viaje del héroe comparábamos el viaje del héroe en mitología con el viaje de la innovación es esta resistencia que uno muestra en un entorno como el actual donde verdaderamente necesitamos cambiar nuestra forma de trabajar para lograr avanzar entonces uno se resiste a cambiar y dice no es que la culpa es del sistema la culpa la culpa siempre es de afuera y hasta que no se produce esta incapacidad de interiorizar y decir bueno yo tengo que ser capaz de hacer algo hasta que uno no asume que uno puede hacer algo y comienza este viaje interno las posibilidades de cambio son muy difíciles entonces sí más que todo un tema de conciencia sí como tú utilizas las cosas que tú utilizas para seguir adelante como tú planteas tu producto o sea yo entiendo que por ejemplo muchas veces un cliente te pide eso no me ha pasado mira tengo este producto ajá he producido esta forma pero muy costoso y no tienes algo que provenga de estas características no importa que sea chino no importa le pones la etiqueta y es lo mismo entonces es esa dualidad estás viendo lo que te pide el mercado cómo haces en ese momento si en ese momento bueno tantas cantidades que voy a comprar aquí tantas cantidades tú como empresario en un momento puedes llegar a decir espérate este producto es un poco más costoso ciertamente pero te va a garantizar esto y esto y esto y aparte de eso puedes tener muestras rápidas en cuestiones de segundo y aparte de ello tienes una precisión de esta manera y es estar en el día a día y no es fácil o sea no, no es fácil no es fácil porque yo con mucho respeto sin ánimo de menoscabar nada nosotros vendemos productos que tenemos en Venezuela y salen mucho más rápido aquí es muy es diferente el nivel de consumo del español es distinto te deja déjame prueba en un mes hablamos te voy a comprar una cajita entonces tienes que abrir un lote completo para una sola cajita entonces el mes el mes siguiente me encantó y tú dices ok pero ahora son dos cajitas lo que yo quiero probar entonces vas en esa dinámica y te tienes que montar y ¿qué vas a hacer? no puedes quedarme encima en Latinoamérica es distinto en Latinoamérica tú sacas un envase con tapita roja y dice aquí Nay lo patrocina dame dame 30, 50, 60 yo lo compro ajá pero a lo mejor te estoy vendiendo un agua que no cumple los estándares de calidad y se la consume después viene la demanda ciertamente sí después viene la demanda pero ni siquiera averiguaste si tenías controles de calidad no, eso no importa lo importante es que nadie eso es lo importante y punto entonces oye es un nivel de evaluación ¿no? sí nada que decir la verdad que nada que insisto en la idea de apelemos al héroe y también al ciudadano a la capacidad y luego tratemos a nuestro usuario como un turbo consumidor alguien informado exigente y libre que del que esperamos una decisión acorde también a eso sí contar una historia dice John Truby no es inventar o recordar hechos del pasado los hechos solo son descriptivos lo que realmente hace el narrador es seleccionar asociar y construir una serie de momentos intensos momentos tan cargados de contenido y emoción que el oyente tiene la sensación de vivirlos en su propia piel un buen narrador no se limita a contar al público lo que ha ocurrido en la vida de alguien sino que le ofrece la experiencia de esa vida este es el ejercicio que debemos hacer es decir de todo lo que ha pasado aquí que voy a seleccionar cual fue el instante de cambio en el que algo se produjo que hizo que todo esto comenzara y sobre todo como voy a contar un relato que haga partícipe a mi audiencia algunas preguntas para tu marca o proyecto y ahora entramos en la reflexión desde fuera como un observador que con este contenido mira a tu marca de una forma nueva primero entra en tu web o página corporativa observala como si no fuera tuya ¿qué historia estás contando visualmente? ¿percibes una coherencia entre lo que quieres contar y lo que transmites de verdad? ¿apelas al héroe o al niño? ¿apelas al cliente o a la persona? 2. ¿qué soportes no imaginados hasta ahora podrías utilizar para generar una conversación interesante con tu consumidor? y 3. ¿qué elementos de tu marca o producto podrías elevar a una categoría superior para crear mayor significado o sentido y fortalecer el vínculo con tus clientes? no sé si algunos de vosotros ¿alguien tiene web corporativa? ¿os parece que la ponga sobre la pantalla y compartáis así de una forma informal la sensación actual si veis algo que hasta ahora no veíais nuevo ¿os parece bien? ¿sí? ¿seguro? ¿sí? con cariño siempre con cariño a ver primera web ¿quién quiere ser el primer héroe? me encanta eso ¿quién quiere ser el primer héroe? todos a la vez no por favor la han presto está en cambio ningún problema Primera pregunta al entrar ahora en vuestra nueva web ¿veis algo que veis distinto ahora con nuevos ojos? Sí con la información que acabamos de manejar ¿ves algo aquí que dices de giro plan no pero ven a hablar del héroe aquí me parece muy me encanta esta idea es decir la identidad en internet no es diferente de la identidad en el mundo real de hecho cada vez esas identidades están más integradas así que crear una web no es un ejercicio de separación de mi ente personal para crear algo al revés cuanto más cercano concreto y real más fuerza va a tener lo que yo voy a tener delante una cosa que me gusta es aquí hay una premisa ahora bien ¿esta premisa esta premisa es alcanzable? no veníamos con él persigue o sigue tus sueños o no sino consíguelo o sea llega ¿qué opina el resto sobre la premisa alcanza tus sueños todas las herramientas del emprendedor a tu disposición alcanza tus sueños votos a favor por favor votos en contra ¿se abstienen? ¿se abstienen? no yo tengo un pequeño detalle y es tenemos un problema hoy en día y es bonito sueño mindfulness emprendedor y made with love están supermanidos ¿qué ocurre? que han llegado a perder su significado todo hoy en día se hace con amor ya hacer algo con amor parece que no tiene ninguna historia porque se hace con amor hasta en fin entonces sueño es una palabra que ahora mismo está bastante manida y por otro lado yo con vosotros no voy a alcanzar mis sueños voy a alcanzar un sueño que es el de emprender puede que en mi vida tenga otros no olvidemos que mi vida está llena de múltiples historias y si me ayudaréis a concretar ¿alcanza tu sueño como emprendedor? es decir o cualquier idea que cuando yo entre sepa que esto va de que no sois coach que es un sueño muy concreto y es el sueño de emprender esto por un lado muy bien el call to action diseña valida planifica tutorización es decir hay vida hay acciones hay un viaje que se propone de giro plan es súper mitológico eso está muy bien de giro plan esto me gusta y luego hay otra cosa y es la medida es importante hemos hablado antes turbo consumidor informado exigente libre todas las herramientas del emprendedor a tu disposición es como el mundo a tus pies nadie tiene el mundo a sus pies hoy a coste de que que me vas a pedir a cambio entonces medida medida todas todas de verdad seguro me gusta más nunca nunca o sea siempre la ambigüedad es decir la historia no lineal la capacidad de tener medida y sobre todo cuenta la verdad sea interesante vive acorde a ella todas no lo sabes porque igual ha salido una nueva en California que tú todavía no conoces así que una gran selección de herramientas para el emprendedor o las mejores herramientas para el emprendedor o decir pero efectivamente porque esto hace que nuestro mensaje directamente las tres herramientas que necesitas si estás haciendo un primero un corto así entre el dinero de alcance tu sueño o consíguelo desde algo muy concreto o consigue concretar tres herramientas y luego como emprendedor es un término tan vacío necesitamos rápidamente ver personas personas yo quiero ver el hero pero vamos nada más entrar aquí donde hay una P quiero ver a people personas caras caras que yo diga mira ese es como yo lleva la misma camisa que se ha comprado en Zara es uno de los míos o sea capacidad de que se produzca identificación e empatía porque estáis compitiendo contra un mercado grande donde lo que puede marcar una diferencia es el nivel de personalización la cercanía el mimo y el cuidado del emprendedor si lo tienen previsto lo tienen previsto lo de poner casos de emprendedores vale otro a ver quienes somos estaría bien que fueran fotos en color o algo más real alegre también o sea en plan emprender es una movida tenemos que reírnos bien un poco por lo menos si no blanco y negro igual otra web a ver otro ejemplo nada siempre con cariño y esto nunca es definitivo a ver habla ah Laura losilla vale interesante no está muy bien está muy bien se ve eres delicada se ve muy rápido de una persona la premisa ¿qué piensas de tu premisa ahora después de todo esto? descriptiva es descriptiva es muy detallista sí sí la web está muy bien quizás debajo de diseñadora gráfica nos falta un call to action Laura losilla ¿por qué te voy a contratar a ti y no a los otros tres millones de diseñadores que hay en internet? ¿por qué voy a elegir hacer el viaje de diseño de mi blog marca producto? contigo faltaría pensar una premisa la premisa no tiene por qué estar junto a la marca pero puede estar por ejemplo aquí de manera que yo rápidamente lo vea o puede estar colocada no me hagas entrar en about me que yo lo vea directamente nada más entrar o que describa también el tipo de diseño en el que tú crees está muy bien ¿no? está muy bien está muy bien a ver otra web otra web innovarligero.com algo que veas ahora sobre lo que esté reflexionando que no habías visto antes ser más cercano está un poco generalista identificar más al héroe en el somos quizás sí fíjate yo cercano el color la foto de fondo del equipo trabajando me parece bastante cercano me cuesta tengo dificultad en comprender el mensaje de una forma fácil hay que encontrar una frase más rápida de explicar lo que hacéis es difícil es complejo ¿sabes? es como sí tal no lo termino de entender pero quería enseñaros por el tema de la cercana a mí me gusta mucho un diseñador que se llama Estefan Sacmaesta que trabajan en Nueva York y esto es lo más que yo he visto a nivel de transparencia y cercanía este es este es su estudio o sea su web esto es en tiempo real y sobre el suelo del estudio aparece serigrafiado aquello que hacen y me encanta esta sección de aquí abajo donde es una sección que va cambiando y dice nosotros probablemente comemos más aguacate que tú para tener un buen tiempo llama al tal tienen más están todas muy bien la belleza es parte de la es parte de la del que no de la función pero es parte del trabajo la belleza cuesta entonces esto es una demostración de intenciones de quién soy de una forma ligera y muy transparente si te conectas a esta web a las 4 de la tarde horario Nueva York les verás entrar a todos en la oficina esto es cuenta la verdad o sea estos somos nosotros alguna otra web sí cómo email email ag punto a interesante a ver a ver ¿ves algo ahora Andrea que no hubieras visto antes? uy perdón falta cercanía no diría no no a nivel visual está muy bien la premisa quieres que la historia se acuerde de ti ¿qué tal? ¿votos a favor? ¿quieres que la historia se acuerde de ti? ¿votos en contra? votos es broma es broma ojo ojo por la ortografía yo diría que en este caso historia se escribe con H mayúscula quieres que la historia se acuerde de ti en este caso la H va con mayúscula yo no sé si la premisa por ser crítico me gustan muchísimo todas las imágenes pero la de la biblioteca ya sé que representa la historia pero es que las demás están tan chulas no es que la de aquí por ejemplo está muy bien porque es como y luego la elegibilidad disminuye sí sí muy bien o si tus clientes son si tú tienes clientes que son de aquí a ver cuando yo quiero que la historia se acuerde de mí yo iría a mi origen yo soy de Edenia yo querría ver mi mar de Edenia yo quiero que se acuerden de mí en Nueva York porque esto no lo veo realizable ¿qué pasaría si volviendo al talento local tú tomaras una serie de imágenes míticas de esta región con el que cuando me preguntas ¿quieres que la historia ya se acuerde de ti? yo veo una calle en Murcia que se llama calle Yasinca si no a mí me parece también que la premisa es como jo pues yo no sé si la historia se va a acordar de mí o sea digo lo veo no sé si lo veo alcanzable con una campaña de mail marketing ¿es? ¿es? es un negocio normal claro es un negocio que entre nosotros aquí es un negocio quizá a lo mejor creo que está pensado con un poco nacional y se va a acordar pero yo lo veo como podría ser local a cada uno de los clientes que accede a la página la curiosidad que tengo es que esta página está desde hace 3 o 4 meses desde que esta que reemplaza una web que era muy curta no se ha apuntado a los usuarios de verdad y a qué crees que se debe que interesante yo creo que y cómo era la web anterior esto es lo que deberíamos poder ver bueno puede ser que tu cliente esté acostumbrado a navegar en webs muy antiguas o no tenga una formación en diseño y son empresas que quieren hacer el cambio que el formato de la web asuste tenemos hoy una discusión constante que a mí me parece para la que no tengo una respuesta única y es la cuestión de lo local cuando decimos es que trabajamos a nivel internacional es que nuestro cliente está más allá el problema de este tipo de mensajes es que y no sé si por aquí va la respuesta cuando yo veo esto yo no sé si estoy contratando a alguien que está en New Jersey en Murcia en Londres o cómo sé que no eres un servicio más de mailing entonces tendemos a identificar lo concreto como algo cerrado que nos hace pequeños pero lo cierto es que la capacidad de expresar el origen de algo y su cercanía en un momento dado facilitan la generación de identidad que yo sepa que tú en un momento dado eres murciano como yo no significa que no queramos hacer negocios a nivel global por eso precisamente por eso ¿a quién contratará al final de Nueva York? probablemente a un proveedor que esté en Nueva York es que pensaba que estaban aquí están en España yo me lo pregunto podrías elegir 15 imágenes icónicas españolas además tú tienes los datos para saber de qué ciudades son tus clientes y tratar de crear una identificación no lo sé este es un tema al que le doy vueltas pero hay más de la parte hay más y hemos querido o sea que la gente no quiere el scroll la rea el scroll te pierde lo tienes arriba en icono muy identificado hace esto esto y esto normalmente estas páginas modernas lo que hacen es que la página puede hacer la por scroll pero los botones de arriba van bajando una ventaja para móvil no me gusta en el navegador pero si me gustan en el navegador es que los móviles un mayor vídeo es para carregar para navegar yo veo un ejercicio de discapacidad pero todavía no veo o sea yo no creo que se te lo vean claro yo soy nadie no soy nadie no soy nadie entonces al final todos hemos que se va hablando de eso pero viene la gente es un poco mejor porque la realidad es que la gente no ve nada entonces o sea y luego hay una hay una primera cuestión interesante cuando yo veo tus clientes al fondo de la página pienso que si desde un principio tú me contaras quién es tu héroe yo como marca como empresa sabría rápidamente si yo soy tu cliente o no y no deberías explicar mucho más tu héroe tu héroe cuenta muchas cosas de ti que tú no necesitas contar voy enseguida y la otra cuestión es qué pasaría si las imágenes no tuvieran que ver con lugares sino con el viaje que significa comunicar y con las ambigüedades a las que te enfrentas cuando quieres comunicar como por ejemplo no sé momentos donde el proceso de comunicar conectar personas qué pasaría si las imágenes tuvieran que ver con personas que tratan de conectar personas o empresas o grandes corporaciones sí no sé si generalizador cuando yo veo estos tipos de clientes yo hago campañas de marketing y hago unos 3.000 correos yo veo eso y digo uff esto va a ser muy caro porque lo paga la telefonía no sé si yo como de ahí puedo pagar te puede asustar porque como yo no estoy posicionado a ningún nivel de los clientes de esas marcas me voy fuera pero me voy fuera simplemente de entrada ya yo soy rentable también para él porque está haciendo 3.000 correos en eso pero supone una cuota porque baja de ejercicio al cliente es una gran claro eso es lo que estaba pensando al final si va a atacar a estos grandes entonces sí pero de entrada a los pequeños se han quitado al 20 porque yo cuando busco algo y veo que lo paga la telefonía digo si yo veo que Pran Presto su cliente es Telefonía digo yo no quiero utilizar el modelo de negocio Pran Presto porque si se utiliza Telefónica debe ser complicado claro ciertamente pero la pregunta sería yo había partido del punto de vista que vuestro interés está en los grandes clientes si lo contrario entonces él tiene toda la razón y es cuando yo veo ahí Telefónica ni se me ocurre contactar porque pienso que va a estar fuera de mis posibilidades la otra opción sería presentar perdón la otra opción sería presentar a unos y otros y ofrecerte como una yo creo que hay de los dos hay empresas muy grandes pero también hay empresas profesionales ya pero eso no lo ves tú ves Telefonía de OneApple Cisco y dices hostra BP un tratado que comentabas que yo sé que estoy muy aquí pero yo sé que soy boxeo de ambos clientes a los niveles carriano y lo que sí me gustaría ver a lo mejor arriba de una mezcla de buenos bueno me refiero potentes y pequeños porque los potentes en este tipo de empresas muchas veces te asustan y que esto puede ser una empresa india o una empresa china o rusa y venimos a ver le pago si se entiende entonces ver el Telefónica y tal te da como el prestigio de decir pues si trabajan con Telefónica y no nos han demandado pues aquí el sello de abril por algo será será más importante la institución yo lo cambiaría yo lo cambiaría yo lo cambiaría porque te da como joder eso tiene pero yo lo cambiaría yo lo cambiaría hablando de contar la historia Andrea yo lo cambiaría por testimonio es decir que beneficio tiene el cliente a utilizar ¿por qué tú? porque si lo cuenta otro mejor que porque al final Telefónica esto ha puesto el logo yo no sé si Telefónica te ha dado el permiso o no no lo mismo no lo mismo que un técnico de Telefónica diga pues utilizo email item porque ha solicitado y por eso ha contado su historia lo cual hace también tuyo yo lo cambiaría por lo que es la historia la contamos dentro de la página web si te contamos por qué este plan y el otro pasa que creo que nadie sobre él claro hay que y luego también podrías crear una premisa que de alguna forma invite imagínate no sé mailing para todos no sé algo y en vez de luego trátame como un turboconsumidor yo ya sé cuando veo esta imagen que son algunos de tus clientes porque no utilizas la cabecera para abordar esa ambigüedad de trabajamos para grandes grandes y medianas empresas o sea decir cuéntame algo que me abra el relato directamente porque yo ya entiendo de entrada viendo lo solo que estos son algunos de tus clientes no hace falta que me lo expliques es un arte el de encontrar el relato y encontrar las palabras y identificar a nuestro mentor y ver cómo podemos presentar al héroe no es fácil ¿quién más? probamos con la DTI a ver ¿a dónde lanzar un máster que vamos a sacar en octubre que se llama appmaster.es me encanta me encanta que el precio esté nada más empezar ¿por qué? no y porque es la típica cosa que te dice que interesante cuánto vale y dos horas navegando y no hay quien y el precio en un máster es un tema fundamental para saber si lo vas a hacer o no ¿dónde? sí, lo pone lo pone ¿dónde? si te interesa la información no, pero igual lo viste pero lo voy a evitar en Madrid va a evitar pero pone Murcia ¿dónde? Murcia al inicio que es el 3 de octubre y abajo la serie ¿puedes ir a los cuadritos abajo? ¿dónde pone Murcia? es verdad que podría estar un pelín más visible bueno, el objetivo es diseñar tu estrategia mobile ¿sólo vas a hacer una app? el alumno tiene que desarrollar como proyecto final la app y además un modelo empresarial para estar en 300 horas más difícil hacer muchas veces el objetivo es que el alumno después de 300 horas de formación tenga contada y desarrollada su app posicionada y dentro de un entorno empresarial por eso lo de la estrategia MOAI ¿por qué MOAI? porque el pacto destinado a la tecnología móvil es decir ya se diseña directamente para la tablet de un móvil no pasamos por una web sí la verdad que me gusta es muy clara sí quizás la cuestión del lugar está un poco oculta y una cosa que hemos creado la importancia ha sido el profesorado lo hacen la mayoría de máster también ahora sí se ha salido un poco desmontado ¿puede ser? no sé por qué se está desmontado porque es una cuadrícula de cuatro grupos mi ordenador bien Belén sí perdón has dicho que te encanta ver el precio al principio de una manera es verdad que te aburres buscando lo que vale eso que te interesa de igual manera porque yo estoy intentando hacer la mía de igual manera te parece bien poner el precio en un servicio ¿no? fíjate sí te voy a enseñar una cosa a ver una vez que has visto la web a mí lo que me interesa es que me llamen que yo ya te voy a conocer ¿pero me llamarías? ¿o me pedirías más información? si el objetivo de una web es atraer al cliente que ya yo te consigo que te quede que te quede que te quede que te quede si lo dices así si me explodan el demario ve que tienes información no veo una invitación muy emocionante a llámanos si quieres saber más yo no soy yo no soy del sector entonces claro no te sé decir pero no veo un veo el teléfono pero no veo este llámanos para comentar ahí me falta me falta un gancho de maldito yo por ejemplo en este apúntate o no queda la gente estudia un máster muchas veces para mejorar su plabilidad y casi siempre y yo a lo mejor el máster es que además me gusta un primo una vez es una profesión la que cae en el sentido en el sentido como porque lo veo muy descriptivo más que de malación en un día este nuestro máster y te da un marcado empleo pero la presencial becas se hace un poco más de espera luego por ejemplo estoy de acuerdo con él en que en estas cuestiones de máster las preguntas ahora más claves de la gente son ¿incluye prácticas el máster? ¿están remuneradas las prácticas? ya pero pone prácticas ¿crea, trabaja, desarrolla tu negocio en un entorno de networking? no me está diciendo te aseguramos prácticas en una empresa este tipo de cosas hemos hablado mucho hoy de la concreción lo que tiene gancho hoy en día es prácticas en una empresa tecnológica aseguradas o ¿y empleo es bolsa de trabajo o es empleo o como que te te va a gastar el empleo? Realmente en la primera edición hemos tenido 12 alumnos y los 12 hemos conseguido que estén como hacemos aquí colocados en empresa pero claro es un mensaje que si tú marcas de que has tenido el 100% yo no sé si voy a poder avanzar el año que viene es difícil es difícil porque la primera edición esto es como para que el club pues la primera pues hacía mucha falta este tipo de perfil y lo hemos colocado fácilmente pero es difícil garantizar que el año que viene pueda tener el 100% si tú ofreces el 100% la verdad tampoco puedo engañar a la gente que voy a conseguir el 100% no hoy hemos hablado de la premisa cuenta la verdad sea interesante vive acorde a ella tú eres estudiante acabas de terminar la carrera no tienes un duro pagas el esfuerzo pidas un crédito pagas 3.000 euros porque no estoy diciendo que te voy a conseguir trabajo no pero contar la verdad sería en la primera edición el 100% de los alumnos encontraron trabajo estamos simplemente intentando navegar testimonios de los alumnos al final lo que sí estamos contando es conectamos con realidades con creción necesitamos es el puesto de trabajo emergente más solicitado por las empresas porcentajes después de lo que hemos visto yo creo que los mensajes que ponen después de presencial becas me parece como creo que has llamado de lugar común los profesores son profesionales en el activo que traen se supone que los profesores esos mensajes los veo un poco es un poco generalista becas consigue tu beca no quieres una beca para infórmate de las becas necesitas una beca para hacer este máster llámanos y estudiaremos el caso personalmente contigo luego prácticas es decir empleo en la primera edición es decir empleo consulta las historias de los alumnos conoce de primera mano las historias de los alumnos de la primera edición entonces los alumnos te cuentan estoy en una empresa entonces ellos ven ah mira la gente ha buscado en contra tú no estás prometiéndoles que les vas a buscar un trabajo pero estás de alguna forma posicionándote como alguien interesante contar cosas interesantes contar la verdad contar cosas interesantes vivir acorde a ella ¿alguna otra web más? sí ah vale sí 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 mira esta es una web de diseño web y fotografía y a mí me parece interesante que por aquello de identificar a tu héroe a tu cliente tú directamente al entrar en la web ves o sea aproximadamente un posicionamiento de precios ya sabes si te gusta si tienes acceso si me lo puedo permitir o no me lo puedo permitir creo que sí sí creo que creo que a partir de sabes el decir porque ya entonces me planteo si te escribo o no pero es comprometedor escribir me gustaría hacerlo sabiendo que de entrada voy a poder no pero la web que os he enseñado bueno ya trabajan en ese proyecto se llama andin53.com bien que esto se acaba entonces siempre creando un relato siempre tratamos de identificar un valor en nuestra marca una verdad una verdad en nuestra historia que pueda ser que pueda resonar en un ámbito más grande voy a poner un ejemplo no completo la campaña de Obama supo escoger un mensaje que no hablaba de política sino de un estar en la vida y lo alineó con la música uno de los canales de comunicación que más conectan hoy en día no va el volumen más que vemos en esta campaña hay un elemento hay un objeto mágico que es la promesa yes we can y el mentor en el fondo está apelando a los héroes de la nación americana a creer que se puede entonces es muy bonito ver como visualmente Obama no se sitúa en el centro de la historia sino que directamente permite la identificación con la población esta es una forma de encontrar un objeto mágico una promesa y hacer que resuene en un ámbito mucho mayor con nuestra audiencia y además resulta emocionante lo que pasó después con la campaña de Obama daría para otro análisis que no es el que quiero hacer ahora porque la historia continuó y ha tenido partes también oscuras pero es interesante el ver el el making of de un mensaje de una historia al final un relato es una cuestión de largo alcance que busca cubrir preguntas relevantes para el ser humano como quién soy de dónde vengo a dónde iré tras mi muerte qué es el bien qué es el mal qué hacer con el bien qué hacer con el mal qué ocurrirá el día de mañana qué pasó con el ayer hay alguien ahí fuera Houston el héroe hace siempre dos viajes un viaje físico y un viaje interno el viaje físico es aquel que le lleva a desplazarse a un lugar lejano a ir a San Francisco para intentar aprender unas cuestiones tecnológicas pero luego está además del viaje físico que Campbell describe de la siguiente manera un héroe abandona su entorno cómodo y cotidiano para embarcarse en una empresa que habrá de conducirlo a través de un mundo extraño y plagado de desafíos a saber un laberinto un bosque una gruta una ciudad o un país extraños un lugar que se transforma en el campo de batalla donde dirimirá sus diferencias con el antagonista o las fuerzas puestas en su contra y luego tenemos el viaje interior que es el viaje que ocurre a la par del viaje físico y que es aquel que se produce en la mente en el corazón y en el espíritu del héroe en cualquier historia que se precie el héroe crece y sufre cambios perdón el héroe crece y sufre cambios viaja de una manera de ser a la siguiente de la desesperación a la esperanza de la sabiduría del amor al odio perdón de la debilidad la fortaleza de la locura la sabiduría del amor al odio y nuevamente de vuelta son precisamente estos periplos emocionales los que atrapan al público y consiguen que una historia bien merezca una lectura o un visionado ¿conocéis esta campaña? esta campaña se hizo muy viral en redes sociales y es muy interesante porque la marca original americana vendía accesorios vendían carteras hechas a partir de productos reciclados y crearon un manifiesto que fue este que tiene un vídeo que dice así y luego os cuento lo que pasó con la empresa Holstie dejó de vender mayoritariamente carteras para pasar a vender mayoritariamente manifiestos porque todo el mundo de pronto quería comprar el manifiesto no el producto y como los americanos son gente pragmática decidieron cambiar el enfoque de su empresa y vender fundamentalmente manifiestos al final ¿qué ocurrió? ocurrió que ellos habían creado un mensaje que era atractivo en sí mismo habían ofrecido un manifiesto por la vida que superaba el producto que habían creado así que decidieron reajustar su estrategia en el mercado y pasar a vender fundamentalmente pósters bueno siempre puede pasar empiezas un viaje pensando que vas a hacer algo y acabas haciendo algo muy distinto ¿no? al final en cualquier caso lo interesante de las historias es que siempre manejan estrategias de pull de atracción no de push no se trata de tratar de imponerme sino de tratar de atraerte ¿no? tres elementos que nunca deben faltar en nuestro relato emoción conflicto y libertad habla de ello Antonio Núñez y hay una comparativa muy interesante entre los tres elementos de un relato emoción conflicto y libertad y los tres elementos de una marca irresistible que son intimidad sensualidad y misterio al final hablar de conflictos dota de misterio a nuestra marca permitir que la gente interactúe y modifique y co-cree nuestra marca hace que se produzca una intimidad una conversación con la marca y por último dotarla de emociones le dota de una personalidad que la hace sensual que hace que veamos que esa marca tiene una personalidad John Maeda que es un diseñador no sé si conocéis grandísimo analista y tiene algún libro publicado entre ellos Las leyes de la sencillez habla del ROE del Return of Emotion y dice la inteligencia emocional es considerada una faceta importante de los líderes de hoy en día y expresar las emociones ya no es considerada una debilidad sino una faceta humana con la que todos inmediatamente nos identificamos a veces es mejor que haya más que menos más cuidado más amor más acciones llenas de significado necesitamos emociones contar pasa por emocionar si aquello que me estás contando no consigue emocionarme la identificación la conexión es más difícil que se vaya a producir tenemos proyectos como Humans of New York no sé si conocéis del fotógrafo Stanton que decidió salir a la calle a tratar de captar la humanidad de Nueva York y demostrar que la ciudad no es un lugar tan peligroso como los medios quieren contar tenemos este proyecto de malas madres que tratan de expresar los conflictos a los que se enfrentan las madres que se sienten mal por dejar a sus hijos para irse a trabajar hijo 1 disfraz con do it yourself hijo 2 disfraz del chino hijo 3 y dices que hoy tenías que venir disfrazado espera que voy al chino sin conflicto no hay historia sin historia no puede haber conflicto consideramos el conflicto como algo negativo cuando en realidad en toda buena historia hay un inicio un nudo y un desenlace si obviamos el nudo obviamos lo interesante de nuestra historia y lo convertimos en un relato lineal donde no hay espirales donde no hay emoción donde la identificación es muy difícil que se produzca el conflicto además la mayor parte de las veces genera viralidad y hay tres tipos de conflicto por tratar de aterrizar el concepto y acercarlo un poco a la estrategia de contenido primero puede haber un conflicto íntimo que el héroe tiene donde se enfrenta a la idea de competir o cooperar pero hay otro tipo de conflicto y es el conflicto interno de un personaje ponte por caso un ilustrador que va contando el caso de problemas del primer mundo que publica no sé si alguien lo sigue el país tiene una viñeta creada que se llama problemas del primer mundo donde habla de problemas de nuestro mundo hay conflictos de relación que se producen entre dos personas sucederá la historia de amor conseguirá nuestro héroe encontrar su homólogo y avanzar en la batalla y hay conflictos con el entorno físico el daño que estamos haciendo al medio ambiente por ejemplo sería un conflicto de tipo físico con el entorno estos conflictos se producen de distinta manera íntimo personal en relación con alguien externo o bien en relación con el con el universo con el medio ambiente hay en todo buen relato además de conflicto libertad necesito que me ofrezcas algo que yo pueda compartir en otras redes que no sean la primera que has utilizado es decir hemos de ser capaces de crear una premisa que luego pueda funcionar en Twitter pueda funcionar en Facebook pueda funcionar en la web pueda funcionar en la firma del mail que tenga esa flexibilidad para funcionar en distintos formatos y que al mismo tiempo invite a mi usuario a interpretar su propia versión crear su versión de participar en la co-creación de y este ejercicio no nos va a dar tiempo pero como la presentación tengo previsto dejarse la os la dejo sigo adelante si me da tiempo haremos este ejercicio si no sigo adelante creo que ha quedado claro en la sesión de hoy que una historia siempre es en espiral y en una historia siempre hay momentos de vacío momentos en los que el protagonista se siente perdido las historias se mueven en círculos no en línea recta por eso ayuda a escucharlas en espiral hay historias dentro de historias y también historias entre las historias y encontrar tu camino a través de ellas es tan fácil y tan difícil como encontrar el camino de vuelta a casa parte del hallazgo consiste en atreverse a perder porque es cuando te sientes perdido que comienzas a mirar alrededor y escuchar necesitamos verdaderamente incluir esos momentos de silencio de la marca incluir y aceptar que en un momento dado nos hemos equivocado o nos hemos perdido para que ese relato tenga un nuevo significado he aquí un ejemplo de cómo una historia nos lleva a un lugar inesperado en un primer momento ya lo puedo hacer así está conmigo conmigo Gracias. Gracias. Es increíble que estamos hablando de cables, que venden cables, ojo. Y la premisa de la marca es hagámoslo juntos. Entonces, lo que a mí me ha parecido sorprendente de este anuncio es que me ha llevado a un lugar que yo no esperaba en un primer momento. Y esto es lo que una historia tiene la capacidad de hacer, de llevarme a un lugar y de hacer un viaje. Y que además emociona, o sea, bueno, puede resultar mal, pero es el momento donde la hija y tú te das cuenta de que eras sorda y dices, ahí va. Bueno, este es el otro poder que tiene la publicidad, la capacidad de contarnos historias. Hay otra por aquí. Creo que es... Gracias. 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 Baby, you don't know what it's like, baby, you don't know what it's like, to love somebody, to love somebody, to say I love you. Coca-Cola ha sacado ahora una versión verde, green, saludable, tal, es decir, es un ejemplo de verdad admirable de cómo un producto que se enfrenta a muchas dificultades reales en un mercado de salud, producto con calorías, azucarado, poco fresco, poco natural, sin embargo está consiguiendo crear relatos que al final hacen que se contagie y que la gente lo consuma porque le ayuda a crear un significado. Bien, vamos aterrizando ya pequeñas ideas, la premisa, la importancia de la premisa, hemos iniciado este taller hablando de la necesidad de no ser descriptivos sino invitar a la acción y esa premisa es la historia entera en una sola frase, por eso hemos comenzado el taller con la pregunta ¿qué ofrece tu producto o servicio? Es la combinación más sencilla de personajes y trama y suele consistir en algún acontecimiento que da comienzo a la acción, alguna idea del personaje y alguna idea del final de la historia. Una de las blogueras más importantes de nuestro país, la premisa de su blog es porque la vida es bella. Otra gran premisa, dibujos, tocados y cosas que hacen que la vida sea una fiesta. Una premisa en la que me equivoqué, lanzamos un proyecto en el intento de monetizar un blog de ofrecer una serie de prendas vintage y nuestra premisa fue descriptiva, prendas únicas a precios sostenibles, no vendimos casi nada. ¿Qué pasó? Estábamos describiendo lo que hacíamos, no estábamos invitando a un viaje. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez o por segunda vez? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo, que volviste a intentar algo de nuevo? Ahí me di cuenta de que la mayoría de las veces somos descriptivos, no estamos invitando a nuestro cliente a hacer un viaje con nosotros. Fallamos en la premisa porque no sabemos desarrollar la idea, porque no sabemos cómo excavar para encontrar el oro enterrado, porque no nos damos cuenta de que el gran valor de la premisa es que permite ahondar en la historia de pies a cabeza y en todas las formas que puede tomar antes de describirla, o porque nuestro conocimiento es ilimitado y a veces simplemente no sabemos cómo hacerlo. Hemos hablado de tres elementos, conflicto, emoción, libertad. Hemos hablado de tres figuras muy importantes, el mentor, el héroe, el objeto mágico. Hablemos del lugar. El proyecto que ha nacido recientemente Hipsters from Spain pone directamente a los héroes, los así llamados hipsters, en un escenario muy concreto España y busca identificarlos y contar sus historias. El lugar al final dota de originalidad a nuestro proyecto y hace que pueda beber de esa originalidad del lugar y contagiarse de ella a la hora de contar. Los sitios no saben nada de nosotros y si tratamos de buscarles nuevos significados serán ellos en realidad los que se definan y nos expliquen quiénes somos. El sense of place no es lo que nosotros sentimos por ese sitio, sino algo que ese sitio accede a darnos estableciendo la supremacía de la geografía sobre la historia, del espacio sobre el tiempo. ¿Qué fórmulas voy a tratar de encontrar para trasladar la realidad física de mi proyecto a mi identidad digital? ¿Qué maneras voy a buscar de tratar que esa realidad física, como en las oficinas de Stefan Sagmaista, de alguna forma se traslade a mi identidad digital? Porque muchas veces en la búsqueda de una forma de contar lo que queremos contar, al final el lugar es el que tiene la capacidad de contar un montón de cosas interesantes. Capítulo 5 El adoraba a Pedro, la idolataba de un modo desproporcionado, no lo mejor así. El la sentimentalizaba despensurada, eso es. Para él, sin importar la época de Daniel, aquella sería sido una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las peronías de George R. La verdad, volvamos a empezar. Capítulo 5 Él se sentía demasiado románticamente manjada. Vibraba con la agilación de las actitudes y del plato. Para él, el mayor, eran bellas mujeres y hombres que estaban de vuelta de todo. No, 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 no sea el tópico de superficial, algo más complicado. No, 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 no era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. Qué difícil era sobrevivir en una sociedad insensibilizada por la droga, la música esterilosa, la demensión, la descuencia, la resucitada. No, demasiado mal, no quiero ser. Cataricto era. Él era tan muy romántico como la niudada de la que amaba. Tras sus capas de montura negra, se cazababa en un ámbito de poder sexual de un jaguar. Eso me encanta. Nueva York era su ciudad y siempre lo seguía. El cine nos muestra grandes ejemplos de cómo comenzamos una historia y sobre todo cómo tratamos de presentarnos. Y al final vemos que en los distintos intentos del autor, al final, ¿qué es lo que triunfa? Permitir que sea Nueva York quien se presente. Acompañada de la música, al final esta escena en la que la ciudad se presenta imponente a los ojos del espectador, acompañada de una música muy fuerte, es la que hace que la persona que está mirando sienta por Nueva York todo eso que Woody Allen de alguna forma está tratando de explicar. En cualquier caso, el punto de vista es algo muy importante. ¿Vamos a situarnos nosotros en el centro de la historia? ¿O vamos a permitir que sea nuestro cliente quien hable? ¿Vamos a hablar como alguien que observa? ¿O como alguien que está en el centro del mensaje que queremos comunicar? A nivel de emociones y para ir construyendo una historia de marca que yo pueda luego desglosar en mi web, en el blog corporativo que voy a crear, en los tweets que voy a ir enviando, en las comunicaciones con mis clientes. Por un lado, ¿qué te emociona? ¿De qué te gustaría hablar con tu audiencia? ¿Qué tipo de conversación quieres generar? Si eres capaz de colocar varios adjetivos en cada una de estas tablas, podrás ir creando una voz, que es la voz que tu marca va a tener, que es la voz que de alguna forma te tiene que convertir en una marca original que se distingue de las demás. A nivel de audiencia, ¿dónde está tu tribu? ¿Dónde está tu audiencia? ¿La tienes localizada? Si no la tienes localizada, ¿dónde te gustaría encontrarla? A nivel de relato, ¿qué tipo de contenido piensas que podría despertar la curiosidad de tu audiencia? A nivel de humanidad, ¿en qué punto se manifiesta la imperfección de tu proyecto? La humanidad de tu proyecto, para sentir un poco la cercanía. A nivel de comunicación, ¿cuáles son los valores de tu marca y dónde y cómo vas a comunicarlos? A nivel de empatía, ¿cómo vas a inspirar confianza en la promesa que ofreces? Todas las aplicaciones, a lo mejor, es demasiado. Las mejores aplicaciones, ¡ah! Ya lo siento mucho más cercano. A nivel de funcionalidad, ¿qué problema resuelve tu proyecto, o producto o servicio? ¿Qué ayuda a resolver? ¿Qué beneficios ofrece? Y a nivel de detalle, ¿qué detalles vas a incluir que lo hagan especial? Como por ejemplo, la web de Laura que hemos visto. Quiero dejar un pequeño tiempo para extraer conclusiones entre todos. Lo único que querría añadir ahora es una secuencia de imágenes visuales que ayudan a comprender que las marcas nos cuentan historias también y sobre todo a un nivel visual. Una marca debe oler a algo, debe tener un sabor, debe tener un olor, debe tener un look and feel a la hora de verla, pero no son solo palabras, una historia son muchas otras cosas. Y lo vemos en ejemplos de productos que nos enamoran, en buena medida también por su carta de presentación. Es la capacidad de crear un producto que significa algo mucho más grande, como esta percha que hace tiempo que la uso, pero es porque me gusta mucho, que dice You Look Good In That. Y es la capacidad de en un hotel crear un producto que te hace viajar a un lugar curioso por unos instantes. Es la capacidad, gracias a la innovación, de transformar una infusión en una T a las 4 con la realeza británica. O, una vez más, en Design Boom, por ejemplo, para los que manejáis productos de este tipo orientados un poco al diseño, hay miles de ejemplos muy interesantes que transforman la experiencia de compra en una experiencia que es a su vez una historia. Puedes estar enchufado y sentir la buena onda, cenar en casa y hacer un guiño a tus comensales, crear un packaging de un producto vinícola que está cultivado de una forma ecológica de manera que refuerza el mensaje del producto que quieres vender, crear un CD de música y llamarlo Salami Postmodern y que parezca un trozo de embutido. Etsy está lleno de nuevos emprendedores que están creando signos a partir del diseño artesanal. Puedes crear guiños a partir de productos de packaging que regalas a tus clientes y que de alguna forma le tratan como a un turboconsumidor y apelan al héroe. Y algunas ideas para cerrar, ¿no? Primero, trabaja sobre lo común en lugar de centrarte en la diferencia porque un relato es siempre una historia que busca crear significado para un grupo de personas. Así que, ¿dónde está ese espacio común que tú vas a crear con tu audiencia? Dos, deja de publicitar para empezar a conversar, trata de no hacer ruido, trata de no molestar, trata de no ser invasivo, pregunta siempre que puedas, pide permiso, trata de ser interesante, contar la verdad y vivir acorde a ella. Hazlo fácil, lo difícil es hacerlo sencillo. Estamos rodeados de mensajes publicitarios y hay que trabajar mucho en simplificar, en ser alguien que ayuda a hacer más fácil la vida de nuestro usuario. Sé fiel a lo relevante, en parte porque las modas tecnológicas, sobre todo, no van a cesar y aparecerá después de Instagram un nuevo canal y todo el mundo dirá que hay que estar ahí, pero al final tú tienes que saber dónde está tu audiencia y cómo puedes comunicar con ella. Si tu audiencia está en el mail, a lo mejor no tienes que abrir un canal en Facebook, a lo mejor debes abrir uno en LinkedIn, a lo mejor no necesitas Instagram, encuentra a tu audiencia y trata de interactuar con ella y ser fiel a la estrategia que te has fijado. Al final, una marca tiene la capacidad de crear historias que unen a las personas y que de alguna forma crean ese espacio común. En Wonders, por ejemplo, estamos homenajeando a la gente súper normal, en parte porque consideramos que es cada vez más escasa la gente normal y es importante recordarnos que nos parecemos mucho más de lo que pensamos. Creamos estos postales súper normales que compartimos los viernes, irte de escapada un fin de semana y llenar la maleta con ropa para un mes, quien no tiene una novia, mujer o uno mismo al que le pase guardar esos vaqueros en el armario para cuando vuelvas a tu peso de antes. Nunca sucede, casi nunca, pero ahí estamos. No los tires, no los tires, que vuelvo, que vuelvo. Da voz a tus clientes. ¿Cómo vas a permitir crear un espacio en el que ellos hablen, te ayuden a mejorar, te envíen sugerencias, te puedan mostrar cómo ellos usan tu producto? Antiguo no es igual a inservible. España está lleno de tradiciones que si se logran contemporizar y aplicarle una dosis de vanguardismo pueden convertirse en proyectos llenos de valor. Descubre por qué lo haces. Sé capaz de contarme un motivo, una misión que vuelva contagioso a tu proyecto y no esperes a que sea perfecto para salir. Al final, hazlo lo mejor que puedas y mejora conforme vas avanzando en el viaje. Porque si esperamos a estar listos para salir es muy probable que no salgamos nunca. Y al final, como bien hemos visto en la historia de las carteras de Holstein Manifesto, el propio viaje también nos va mostrando cómo debemos reajustar nuestro producto o servicio de acorde también a la audiencia. La gente no quiere más información. La gente busca confianza en algo, en alguien, en tu éxito, en la historia que les vas a contar. Y esa confianza se basa en una buena historia. Una historia que inspira sentido y que hace posible que la gente crea que tus ideas pueden llegar a ofrecer lo que prometen. Termino con una apuesta por el contenido. Cambiarán los canales, pero siempre necesitaremos buenas historias que contarnos. y con un deseo a que hagáis ese viaje. Al final, se parece mucho a la vida en el sentido que hay unas pautas que pueden ayudar, pero lo importante es emprender ese viaje. Descubrir tus propios recursos y sobre todo descubrir esa historia que de alguna forma te va a convertir en una marca o producto diferente y con algo que contar. Me gusta mucho esta cita de Herman Melville que dice que los lugares de verdad no se encuentran en los mapas. Y es cierto que muchas de las historias que más nos llaman o de las marcas que a veces más nos atraen también responden a personas que algún día tomaron una decisión valiente o decidieron arriesgar. Tenéis aquí mi email para lo que necesitéis y yo sí quería aprovechar estos 15 minutos para hacer una especie de recopilación de ideas. Creo que hemos visto muchas cosas, pero ojalá de todo lo que hemos visto cada uno de vosotros diga pues yo me quedo con esta idea. Ideas que antes del taller no teníais y que ahora de alguna forma son una nueva ventana que os puede ayudar a avanzar con vuestro proyecto. Si os parece, yo os propongo simplemente anotarlas de una forma informal. ¿Con qué os quedaríais del taller o qué cosas creéis que son importantes para poder avanzar con el proyecto que tenéis entre manos? ¿Qué cosas os han llamado la atención o qué habéis descubierto? Es un tema clave. El tema de la emoción, es decir, es que la emoción es lo que produce la conexión. La vulnerabilidad, para mí este taller ha sido súper importante. Estoy empezando el viaje y soy una persona que hace mucho las cosas por emoción, por lo que toca, y estaba asustada porque pensaba en el fondo que estaba condenada al fracaso. Me estoy dando cuenta que estoy muy en conexión con cómo se han de hacer las cosas. O sea que creo que no te lo puedo agradecer de ninguna manera. Ah, qué bien, me alegro un montón, para asustarmos, hombre. De hecho, yo me doy cuenta, a muchos emprendedores que sigo que hacen cosas brillantes y somos amigos y yo a veces les pregunto si hay idea y me dicen, el otro día estaba en la cocina y de pronto vino mi hijo, había leído, no sé qué. No todo es un manual. Hay ideas muy brillantes que nacen de una reflexión interna que uno va ahí acumulando, pero también de las vivencias. O sea, para contar algo interesante hay que vivir algo interesante también. Y en ese sentido, ahora vivimos un momento de, está volviendo mucho la inteligencia intuitiva también, la posibilidad de, pero yo siempre he pensado que una buena teoría siempre ayuda a una mejor práctica. Es decir, conocer te ayuda por lo menos a corroborar aquellas intuiciones que tenías. El punto de vista. Yo en ese tema lo he descubierto este año y he de decir, creo que la mayoría de nosotros cometemos el error en comunicación en somos el punto de vista y a partir de aquí lo contamos todo. Por eso he empezado con la historia de los pichones. Los pichones. Será un matrimonio, 25 años, 50 años, casas, una casa de citas. De pronto mi punto de vista fue como al otro lado. Y es decir, qué importante es tener la capacidad de tener un múltiple punto de vista que en parte se retroalimenta con la conversación. Cuando salimos hacia los otros es cuando descubrimos cosas que nosotros nunca hubiéramos imaginado. Y hoy en día se tiende mucho a colocarse en el centro del punto de vista. Esto es así porque yo lo veo así. Bueno, ya te has preguntado cómo lo ve el otro. A lo mejor estaría bien contrastar. Yo también es un tema que cómo empiezan las comunicaciones. Empiezan con somos estoy en el centro del punto de vista. Empiezan con nuestro cliente ha logrado el punto de vista está afuera. Y esto es un ejercicio que ayuda un montón a conocerlo. La autenticidad lo de transmitir lo que haces de verdad que también el receptor del relato de alguna forma se percibe si lo estás haciendo de verdad. Sí, siempre. Cuenta la verdad. Sé interesante. También te hace conectar mejor con él. Concluencia. Y luego todos tenemos esta tendencia a hacerlo más grande pensando que esto pasa mucho en las pymes. Por ejemplo, no, no, no. ¿Cómo vamos a contar que es que eso es muy atractivo? Un freelance. ¿Yo cómo voy a contar que es que responder a los emails te hace, te honra? Es decir, aquí hay mucho que labrar. En una cultura además de hemos vivido mucho en el del aparentar. Entonces, que de pronto algo esté en cota real es un gozo tremendo. ¿Qué más? Ser flexible y adaptarte. La flexibilidad. Lo hemos visto como uno de los tres elementos de un buen relato. Emoción, conflicto y libertad. Y esa libertad incluye flexibilidad. Y esto incluye escuchar al cliente. Vemos el ejemplo de The Holstein Manifesto. Querían diseñar carteras, pero el mundo les contó que sus manifiestos estaban guays. Pues bueno, aquí es donde decide ser flexible y dar un recalcular y decir, bueno, vamos a seguir con los manifiestos. Congruencia. ¿Congruencia en qué sentido? Con lo de C40. ¿Con lo de C40? ¿Con, por ejemplo, el cliente, el mentor, el cliente? El triángulo. El cliente, héroe, mentor, objeto mágico. Tú tienes que respetar eso y también no te lo tienes que creer. Sí. Al final, además, lo que necesitamos es encontrar un nicho que nos ayude a sacar adelante nuestro negocio. No podemos ofrecernos a todo el mercado porque al final ofrecerse a todos puede también resultar que al final no te quedes con nadie. Entonces, lo importante es habrá una parte del mercado que estará muy de acuerdo con esa congruencia, habrá otra parte que no, pero es difícil dirigirse a todos. Es difícil, sí. Tener personalidad es posicionarse también. Cuando Olinz habla de marcas con personalidad, tener personalidad es posicionarse, no se puede ser neutral en determinadas cosas, en determinadas cuestiones, ¿no? Y eso para bien y para mal es lo que te dota de una personalidad. ¿Alguna duda? ¿Algo que queráis aprovechar para comentar? Si no, yo os diría que nos vamos, que está muy bien para el viernes aquí toda la mañana. Bueno, muchas gracias. Aquí tenéis mi correo para cualquier cosa. Bueno, esta es mi web, hola.belentororosa.com ha sido un placer. Me ha gustado mucho este sitio y bueno, os deseo mucha suerte que la fuerza os acompañe. Gracias. Gracias.